Gracias. 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 Invitamos a los asistentes a ocupar sus asientos y mantener en silencio sus teléfonos celulares durante la realización de este evento. Muy buenas tardes. A continuación daremos información del protocolo de protección civil de la UNAM para las medidas de seguridad de este auditorio. En caso de emergencia, les pedimos mantener la calma, no empujar, no correr y no gritar. Salir de la sala por las escaleras laterales hacia la puerta de entrada, seguir hacia el vestíbulo y después salir hacia la derecha a la terraza en donde se localiza uno de los puntos de encuentro. En el caso de la puerta de emergencia, que está aquí a mi mano derecha, por ella deberán salir las personas que estén en el presidio y las primeras dos filas de abajo del auditorio. Muchas gracias por su atención y bienvenidos. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto y un honor para mí estar en esta mesa redonda que se propone abordar uno de los temas más importantes en materia migratoria de la región latinoamericana y que tiene que ver con el desplazamiento y la llegada de nuestros vecinos venezolanos a prácticamente todos los países de América Latina. Esta mesa se inscribe en el marco de un proyecto amplio de investigación en el que participan alrededor de 37 investigadoras e investigadores. En adelante les daré algunos más detalles de quienes están aquí acompañándonos. Pero antes quisiera agradecer a la Coordinación de Humanidades, al señor coordinador, el doctor Domingo Alberto Vital, quien nos acompaña aquí en el presidium, y también al doctor Guillermo Estrada, secretario académico de la Coordinación, por el apoyo en la organización de este evento y el acompañamiento permanente al Sudimer, que es el Seminario Universitario de Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación. Le voy a dar entonces la palabra al doctor Vital para que nos dé una bienvenida. Muchísimas gracias, doctora Luciana Gandini. Muy buenas tardes. Es para mí un honor dirigirles estas muy breves palabras para realmente dar paso a las reflexiones que ustedes hagan en esta mesa redonda, crisis inmigración de población venezolana, retos y desafíos para toda América Latina. Y decir a ustedes que el señor rector de nuestra universidad, el doctor Enrique Graue, ha mostrado muchísimo interés en que se estudien precisamente estos temas en toda la serie de coyunturas que se van sucediendo. Tantas coyunturas se suceden que ya se convierten realmente en una realidad permanente. La experiencia que estamos viviendo de migraciones, flujos migratorios muy importantes a lo largo de distintos puntos del planeta, pero América Latina es un lugar especialmente, es una región especialmente sensible a los mismos. En ese sentido, es muy importante que ustedes hayan elegido específicamente ese tema. Y uno de los flujos migratorios específicos, uno de los movimientos de población específicos que a los que asistimos a través de la prensa, de las redes y de otros medios, básicamente prensa y redes, pero que por supuesto que despierta una serie de reflexiones, de preocupaciones, por supuesto, también, y motivos también para reflexionar al respecto. Me dice la doctora Gandini que están representados aquí 12 países. Saludo a mi lado a la doctora Victoria Prieto, que me dice que proviene de Uruguay. Y en ese sentido también me parece que es muy importante agradecer al Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación, que encabeza la doctora Luciana Gandini su iniciativa. Quisiera ser un poco indiscreto en este momento y decir que nuestra Universidad Nacional está premiando a la doctora Luciana Gandini con una de sus distinciones más importantes y creo que es un buen reflejo de… un buen reconocimiento al esfuerzo que ha hecho la doctora Gandini en estos últimos tiempos. Muchas felicidades por esa distinción. Y bueno, no me resta sino augurar desde un principio que esta sesión de trabajo que esta sesión de trabajo va a tener resultados muy importantes y celebro el hecho de que al mismo tiempo estén focalizando un desplazamiento específico, pero en un marco general. Me parece que esta combinación es sumamente interesante, es un enfoque que puede ser muy ilustrativo y en ese sentido pues no me resta sino entonces felicitar a quienes lo han organizado, también por supuesto al doctor Fernando Lozano Asencio, responsable técnico de la red temática Migraria, Migraciones y Movilidades y a quienes me acompañan a la mesa. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias señor coordinador. Antes de dar la palabra a mis colegas que son quienes van a presentar el tema, quisiera explicar un poquito más el contexto en el que estamos trabajando y parte del proyecto. Efectivamente la red Migrare, que es la red temática de CONACYT sobre migraciones y movilidades, una red que nace el año pasado aquí en la UNAM y que coordina en este momento el doctor Lozano, es una red que se inaugura para congregar esfuerzos interesados en temas de migración en México y también en América Latina y en la actualidad cuenta con 186 miembros. Es una red que se ha convertido en poco tiempo en un referente también en el tema, sobre todo porque ha generado muchas sinergias y trabajo colaborativo y justamente en ese objetivo es en el que se inscribe este proyecto, iniciado por la red y al cual se sumó el seminario universitario. Y se trata de un proyecto de investigación precisamente a raíz de la salida y la llegada de este flujo de migración venezolana, cuyo nombre es Crisis y Migración de Población Venezolana entre la desprotección y la seguridad jurídica en ciudades latinoamericanas. ¿Y qué es lo que nos proponemos? Nos parecía muy importante el contexto para debatir esto y es conocer y analizar los marcos regulatorios de los países latinoamericanos, es decir, qué tipo de opciones de residencia legal, laboral ofrecen, opciones de ciudadanía, de naturalización, así como el cumplimiento al derecho a solicitar la condición de refugiado, en fin, qué tipo de garantías de acceso a derechos ofrecen los distintos contextos a los que está migrando la población venezolana, fundamentalmente para comprender la distancia entre estos marcos regulatorios y su implementación, que es el gran desafío que hoy quizás congrega a la mayoría de los países de América Latina. Para eso, entonces, conformamos equipos en 12 países en América Latina, donde participan 37 investigadores y aquí nos acompañan la mayoría de los representantes de cada uno de esos países. Los voy a nombrar rápidamente porque debo decir que nuestra jornada de trabajo comenzó el viernes con una conferencia magistral de la doctora Anitza Freites en Cuernavaca. Anitza nos acompaña de Venezuela, así que es una referente clave en nuestro proyecto de investigación. Y además de Anitza está la doctora Victoria Prieto, de Montevideo, Sebastián Bruno y Edith Arrúa, de Paraguay, Carolina Estefón, que ha participado virtualmente desde Chile, Gisela Zapata, de Brasil, Claudia Pedone, de Argentina, Cecil Blowing y Feline Freyer, de Perú, Alexandra Castro, de Colombia, Gabriela Cabezas, de Ecuador, Julio César Mejía, de República Dominicana, el doctor Fernando Lozano, Cholanda Alfaro y quien habla de la Ciudad de México, y Magaly Sánchez, de Estados Unidos. El día de ayer tuvimos una jornada muy intensa de trabajo porque necesitábamos discutir los avances de cada uno de los capítulos y de las investigaciones, y hoy en la mañana continuó para tener hoy entonces esta jornada abierta, donde también hay muchos colegas, investigadores, postdoctorantes de aquí, de la UNAM y de otras universidades, y también compañeros de la comunidad venezolana con quienes hemos trabajado de manera muy cercana. Por eso quiero agradecer primero el enorme compromiso de todos los colegas investigadoras e investigadores que, como nos pasa muchas veces, trabajamos mucho, a veces con pocos recursos, pero hemos logrado una investigación de altísima calidad y de gran relevancia en la agenda actual. En segundo lugar, también quiero agradecer un agradecimiento que no tiene precio para nosotros y es la colaboración de la comunidad de venezolanas y venezolanos que han dado su testimonio. Hay que decir que esta investigación fundamentalmente se funda en la realización de entrevistas a profundidad. realizamos 20 entrevistas en cada país, es decir, que contamos con más de 200 entrevistas a venezolanas y venezolanos que, a partir de su testimonio, estamos pudiendo analizar estas oportunidades que brinda cada uno de los contextos en América Latina y, sobre todo, cuáles son los desafíos que tiene que enfrentar la región. Y eso nos parece muy relevante en un contexto de gran efervescencia migratoria, como hemos podido todos observar lo acontecido en los últimos días, fundamentalmente en el caso de Centroamérica y México. ¿Qué significa analizar la población venezolana como población migrante? Y nosotros decimos que eso se inscribe en una migración en contexto de crisis. ¿Qué significa una migración en contexto de crisis? Al menos diré tres cosas. Una es que afecta a la población en general, a toda la población en Venezuela. Claro, con distintos grados y matices, pero es muy diferente a una migración a la que conocemos como la migración de mexicanos a Estados Unidos, que tiene que ver con aspectos más coyunturales o individuales y familiares. Aquí hay un impacto a la comunidad en su conjunto. Segundo, se trata de una población que bajo otras circunstancias muy probablemente no hubiera migrado. Los propios testimonios de la comunidad venezolana nos decían, estamos aprendiendo a ser migrantes. Y eso porque es relevante, y es la tercer característica que me gustaría poner sobre la mesa, y es que eso ha llevado a que los contextos se hayan transformado. Venezuela, de ser un contexto de recepción de población, un contexto de inmigración fundamental para el caso colombiano, por ejemplo, durante mucho tiempo, se convierte rápidamente en un contexto expulsor. Y la consecuencia y la contraparte de ello para el resto de los países de América Latina es también el sentido inverso. Muchos de los países latinoamericanos que no estaban acostumbrados a recibir población migrante, en este caso lo están haciendo. Pongo sobre la mesa el ejemplo de Bolivia, Paraguay, e incluso el caso de México mismo, y eso es lo que hace tan relevante estudiar este tema, porque es un contexto de mucha efervescencia, muy cambiante, y donde los contextos migratorios tienen que adaptarse a un flujo muy diferente, y que por supuesto nos pone con la responsabilidad de aplicar adecuadamente las políticas migratorias y los marcos jurídicos que están diseñados para tal fin. No me voy a extender más y simplemente diré cuál va a ser la dinámica de trabajo que tendremos hoy. Vamos a tener tres exposiciones, les decía que aquí hay al menos 12 investigadores de 12 países, y tuvimos que buscar una estrategia para poder presentar parte de nuestros resultados, y lo que pensamos que podía ser una buena opción es, en primer lugar, que Anitza Freites, que viene de Venezuela, nos presente el contexto de salida. ¿Qué es lo que ha pasado en Venezuela y cuál es la característica y la condición de este contexto en la actualidad? Y luego tenemos tres presentaciones. El contexto de los países limítrofes. ¿Por qué decimos esto? Porque no es lo mismo la población que salió de Venezuela hacia los países limítrofes que han migrado con ciertas características que la que se difuminó hacia el resto de América Latina. Para eso le pedimos a Alexandra Castro que nos haga favor de introducir ese tema a partir del caso colombiano, pero también refiriéndonos a otros países limítrofes con Venezuela. Otro contexto muy distinto es el caso de los países sudamericanos, donde existe un tipo de movilidad diferente, de acceso al territorio y de movilidad migratoria distinto a América Latina, y por eso también le pedimos a Victoria Prieto que desde el caso de Montevideo nos ilustre un poco sobre qué pasa en esos países sudamericanos con respecto a la llegada de Venezuela. Y para finalizar, Fernando Lozano va a contarnos qué está pasando en el caso de México. La idea de, por eso se llama Mesa Redonda, es que hagamos exposiciones breves de unos 15 minutos para plantear la situación de estos distintos contextos, para posteriormente tener un diálogo abierto con los colegas del proyecto y también con quienes han venido a participar de la mesa, a quienes les agradecemos mucho su presencia. Así que le daré la palabra entonces a Nitza para que presente la situación venezolana. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí y por brindarnos la oportunidad de intercambiar en la tarde de hoy con ustedes sobre el tema de la migración venezolana en tiempos de crisis. Agradezco a Migrare y a Sudemer por la oportunidad de estar aquí y compartir con ustedes un poco lo que ha sido la situación de crisis en Venezuela y la configuración de un contexto que ha sido propicio para la expulsión de una parte importante de nuestra población. Creo que Luciana ha hecho una introducción bien ajustada y que me permite a mí la entrada con mi presentación de cómo en Venezuela se ha ido configurando ese proceso de crisis que ha dado lugar a esta afluencia migratoria tan importante y sobre todo en esta oportunidad hacia la región latinoamericana. Yo me voy a referir rápidamente a tres puntos. En primer lugar, a cómo se configuró ese proceso de crisis nacional tomando en consideración lo que ha sido la pérdida de la institucionalidad democrática en Venezuela y lo que hemos conocido como una etapa de expansión y recesión económica, sobre todo esta última ya lleva cinco años mostrando una restricción del crecimiento económico con una pérdida importante de los niveles de bienestar que habíamos alcanzado incluso durante esta etapa chavista. Luego voy a hacer referencia a los resultados de la encuesta de condiciones de vida. En Venezuela desde el año 2012 el gobierno nacional ha impuesto un cerco informativo, no tenemos acceso ni en la academia ni en las organizaciones de la sociedad civil que pretenden hacerle seguimiento a este proceso de crisis. No hay acceso a las fuentes oficiales. Desde hace mucho más tiempo no tenemos acceso a las fuentes de estadísticas migratorias, por lo tanto a través de la encuesta de condiciones de vida que llevamos adelante en una alianza a tres universidades nacionales, pues hemos ido recogiendo información que nos ha permitido hacer desde el 2014 hasta el presente, hacer seguimiento a la situación social en Venezuela y desde el 2007 la última encuesta que levantamos entre julio y septiembre del 2017, pues allí se introdujo una sección sobre emigración internacional. Y finalmente, brevemente voy a hacer algunos comentarios sobre la emigración venezolana invisibilizada en la política migratoria del Estado venezolano. Bueno, para comenzar, no voy a entrar en todos los detalles, quizás la conversación va a dar pie para que profundicemos en algunos de ellos, pero desde 1999, cuando Venezuela aprueba la constitución que nos rige en este momento, Venezuela fue experimentando una pérdida progresiva de la institucionalidad democrática, observándose una concentración obsesiva y abusiva del poder en manos del Ejecutivo Nacional, primero lo hizo el presidente Chávez y posteriormente ha seguido el presidente Maduro en ese modelo. Se desatendió el marco constitucional, se han introducido una serie de reformas normativas e institucionales que facilitaron la implementación de lo que se ha llamado el modelo productivo socialista o el socialismo del siglo XXI, que a la postra han significado la destrucción de todo el aparato productivo nacional. Por otra parte, recientemente, desde el 2015, que se elige una nueva asamblea legislativa que tiene mayoría opositora, pues se le declara en desacato y se le despoja de sus funciones legislativas y sus funciones contraloras, y estamos en este momento con el funcionamiento de una asamblea constituyente ilegítima, un Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo, un Ejecutivo ilegítimo, en un limbo jurídico que en cualquier proceso de transición demográfica que emprendamos en Venezuela, pues habría que ver cómo se desata ese embrollo jurídico en el que estamos. Venezuela, en este periodo que va entre 1999 y el presente, ha pasado por un ciclo de expansión económica que permitió unos ingresos fabulosos debido al incremento elevado de los precios del petróleo, que le permitió al gobierno nacional manejar más de 800 mil millones de dólares, los cuales no fueron utilizados para hacer las transformaciones estructurales que el país demandaba desde finales de los 90 y que la oferta chavista se había comprometido a atender y a introducir los cambios necesarios. Luego de la caída de los precios del petróleo, ya a finales de la década del 2010, empieza el país a presentar un proceso de recesión económica que ha llevado a un empobrecimiento, generalizado de toda la población, como lo podemos ver a través de los indicadores de situación de pobreza. Si bien durante el proceso de expansión económica hubo transferencias a los hogares, a través de los programas sociales o a través de las mejoras en las remuneraciones, que permitió una reducción en los niveles de pobreza, a partir del 2014, que son las barritas que vemos en rojo, ha habido un incremento exponencial de la situación de pobreza y que refleja ese empobrecimiento generalizado que ha tenido la población venezolana, que da cuenta de un 90% de la población que vive bajo la línea de pobreza y un 60% de la población cuyos ingresos ni siquiera permiten la satisfacción de las necesidades alimentarias. Todo esto se ha dado en medio de un proceso de inflación que ni en la etapa de expansión económica ni ahora en esta etapa de recesión el gobierno nacional ha podido controlar y eso ha llevado a que los ingresos de los venezolanos a diario son erosionados. No hay cómo mantener la capacidad adquisitiva. La respuesta institucional a través de la política social del gobierno expresada en lo que se ha conocido como las misiones sociales ha sido ineficiente e insuficiente para atender las problemáticas derivadas de todo este proceso, tanto en el área de salud, de educación, de seguridad, laborales, alimentación, etcétera, etcétera. Prácticamente la acción social del gobierno ha quedado limitada a la atención de las necesidades en el área de alimentación a través de la provisión de lo que probablemente ustedes han oído hablar acá en México, lo que se denomina las bolsas CLAP o las cajas CLAP. De hecho, hay empresas mexicanas a las cuales el gobierno venezolano les está comprando los insumos que vienen dentro de esas bolsas CLAP que pueden ver, no sé si se puede detallar en la imagen, pues estas son las bolsas que llegan a Venezuela, que son preparadas incluso desde acá, desde México. Según los resultados de la encuesta de condiciones de vida que estamos haciendo, entre las tres universidades y coordinados desde la Universidad Católica, tenemos que aproximadamente 12 millones de venezolanos están recibiendo con alguna periodicidad, no voy a entrar en esos detalles, pero la encuesta lo recoge con alguna periodicidad, puede ser mensual, bimensual o no tiene periodicidad, esa bolsa que trae algunos de los alimentos que se necesita para satisfacer las necesidades alimentarias de la población. Las demás misiones sociales que tienen que ver, por ejemplo, con la atención en salud, que es la misión Barrio Adentro, apenas se atienden a 200 mil beneficiarios, como 50 mil en el sector de la vivienda, y las demás misiones, que era una treintena de misiones, una para cada una de las problemáticas que se fue identificando, todas ellas quedaron diluidas en este proceso de recesión económica y de crisis en todos los sentidos. En el ámbito de la educación, en tres años hemos perdido siete puntos en la tasa de cobertura educativa, si lo vemos en el caso de la población de 18 a 24 años, la pérdida del acceso a la educación ha sido de diez puntos en tan solo un año, no solamente se ha dejado de ir a la escuela, sino que los que asisten, asisten en forma irregular, por falta de comida, por falta de servicios, por falta de efectivo para pagar el transporte público, etcétera, etcétera. En materia de alimentación encontramos que más del 60% de los hogares están en condiciones de inseguridad alimentaria porque no tienen acceso a las tres comidas diarias, porque tienen que comer menos porque es insuficiente el acceso a los alimentos, bien sea porque no hay para comprarlos o bien sea por los niveles de escasez. Entonces, pues la encuesta de condiciones de vida nos ha permitido también identificar que la dieta de los venezolanos ha ido desmejorando en términos de calidad, pues ha dejado de ingerir los micronutrientes que se necesitan para evitar una serie de enfermedades, una dieta monótona, rica en carbohidratos y falta de proteínas. Entonces, frente a toda esta problemática que yo ni siquiera estoy asomándome en su plenitud, la respuesta migratoria es inevitable, es inevitable sobre todo frente a la falta de una respuesta institucional. La encuesta de condiciones de vida nos ha permitido identificar, y yo insisto en que es la fotografía que tomamos entre julio y septiembre del 2017, nos permitió identificar que alrededor poco más de 600 mil hogares reportaron que alguno de sus miembros había emigrado entre el 2012 y el 2017, eso nos daba cuenta como alrededor de 815 mil personas que habían salido, habían dejado el país en ese periodo. Cuando logramos identificar en qué momento se produjo el hecho migratorio, encontramos que el 90% de esta población reportada desde sus hogares migró entre 2015 y 2017, que es justamente el periodo en que la crisis política, institucional y económica se ha agravado en Venezuela. Y eso está coincidiendo con la información que se ha podido ir reportando en los trabajos que se han hecho en los distintos países que están participando en el proyecto, en el periodo 2015-2017, es cuando va cambiando el perfil de esta población inmigrante venezolana, porque ya si bien antes del 2015 había una mayor concentración de inmigrantes calificados, pues ahora tiende a transversalizar todo el espectro social, aunque todavía el peso de la población calificada sigue siendo importante. Bueno, nosotros logramos consistenciar un poco los resultados del ENCOVI con las estimaciones que da Naciones Unidas y creo que la encuesta, a pesar de que la forma en que nos acercamos a la estimación del fenómeno tiene sus limitaciones, porque no captamos a los hogares que emigraron completo, ahí tenemos una pérdida de información, pero da cierta consistencia, sobre todo cuando miramos cuáles son los destinos preferidos por la migración venezolana, ya no es Estados Unidos y España, que tradicionalmente fueron los destinos seleccionados con mayor frecuencia por los emigrantes venezolanos cuando la afluencia emigratoria era de menor intensidad, sino que ahora la mayor afluencia emigratoria se reparte en la región latinoamericana, va hacia el sur y hacia Centroamérica y México. Eso con la encuesta lo hemos podido detectar. Y ya para finalizar, me gustaría señalar que, como dije antes, hay un cerco informativo por parte del Gobierno Nacional en cuanto a la provisión de estadísticas oficiales para tener conocimiento sobre la dinámica migratoria. Nosotros tenemos una ley de migración del año 2004 que solamente contempla una cara del fenómeno migratorio, que es la inmigración. Esa ley nunca fue reglamentada por el Gobierno Nacional, por el Estado venezolano. No se creó el Consejo Nacional de Migración, que debería ser el órgano asesor en esta materia. No se tiene un registro de venezolanos en el exterior y creo que si se intentase en este momento llevarlo adelante, pues sería fracaso porque no hay confianza. Los venezolanos no quieren proporcionar información al Gobierno porque ya tenemos antecedentes del uso que el Gobierno puede dar a esta información con fines de persecución. Tenemos serios problemas en materia de violación de los derechos de los ciudadanos a la identidad y a la participación en comicios electorales. Hay problemas serios y eso también se ha recogido en las encuestas realizadas en materia de renovación de pasaportes, cédula de identidad, a postille de documentos, etc. Para cerrar, pues bueno, el Gobierno sigue manteniendo la postura que la inmigración es un montaje mediático y Venezuela sigue siendo un país de inmigración y con frecuencia se recuerda a la opinión pública que en Venezuela han llegado en el último tiempo 6,5 millones de extranjeros que gozan de garantías para el ejercicio de todos sus derechos. Y la última medida que ha tomado el Gobierno Nacional en esta materia, si bien reconoce que la inmigración es un montaje mediático, de todas maneras, para el que quiera regresar está el plan Vuelta a la Patria que permite ofrecer facilidades para el regreso de los venezolanos al país. Muchas gracias. Muchísimas gracias Anitza por esta extraordinaria capacidad de síntesis, el esfuerzo que has hecho porque dar cuenta de la situación en Venezuela y además por toda la información que Anitza tiene y conoce, es muy loable. Y hay que decir también que Anitza resaltaba esta dificultad de tener estadísticas en Venezuela, esta encuesta en COVID se puede realizar gracias al gran esfuerzo que realiza Anitza para poder llevarla a cabo y es hoy en día una fuente de información clave porque nos permite saber qué es lo que está pasando y no perder el pulso. Algunos vieron indicadores muy fuertes en muy poquito tiempo. Si eso no se mide, no lo podemos saber. Así que muchísimas gracias por todo Anitza. Le daré la palabra a continuación a Alexandra Castro, quien como les decía, desde el caso colombiano nos explicará un poquito la situación de los contextos de países limítrofes a Venezuela. Muchas gracias, buenas tardes. Bien, hablar de la situación de los países limítrofes con Venezuela comporta ciertas particularidades que vale la pena subrayar. Hemos identificado ocho particularidades que, digamos, califican esta migración… y que hacen especial, digamos, el impacto de la salida de venezolanos hacia los países con los que comparte una frontera. El primero de estos son los fuertes vínculos históricos y culturales que comparte Venezuela con sus países vecinos. Recordemos que, digamos, después de la época de la colonia, los países de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá integraron la Gran Colombia y, digamos, durante este tiempo compartieron unos fuertes vínculos culturales históricos que llevan a que todavía existan unos lazos culturales importantes entre estos estados. Además de esto, Colombia y Venezuela comparten una frontera de más de 2.200 kilómetros, lo cual la hace, digamos, una de las fronteras limítrofes más grandes en la región, más extensas en la región. Eso también caracteriza, digamos, estos vínculos culturales e históricos que existen entre estas poblaciones, ya que existen grandes semejanzas culturales entre la cultura venezolana y la que puede existir en un país como Colombia. Además de esto, existe una razón que tiene que ver con la historia de las migraciones entre Colombia y Venezuela, que van a calificar la migración de venezolanos ahora. Colombia-Venezuela había sido históricamente un país de inmigración, que recibió grandes contingentes de extranjeros, y entre ellos llegó a recibir hasta un 60% de su población extranjera, llegó a ser de origen colombiano. Los colombianos históricamente hemos sido un país de emigración y salimos de manera masiva hacia Venezuela, sobre todo a partir de los años 70, inspirados de la gran bonanza económica que se daba en el vecino país, y recientemente por causa del conflicto armado que vive Colombia. Y entonces, a través de pasos irregulares y otros caminos, que ya les voy a mostrar en otra diapositiva, pues se fueron nutriendo unas relaciones de vecindad muy importantes entre estos países. Estos vínculos migratorios también se pueden establecer entre los demás países andinos, con Ecuador, con Perú y con Bolivia, quienes también enviaron en una menor medida, pero también fueron migrantes ecuatorianos, bolivianos y peruanos, que llegaban históricamente a Venezuela, también atraídos por la bonanza económica. Este factor es muy importante, porque a la hora de emigrar los venezolanos, pues buscan ir a lugares en donde tienen un referente, ya sea un familiar, una persona cercana, o de los cuales han oído a partir de su propia experiencia como país. Y esto hace que estos países limítrofes, entonces, puedan ser seleccionados como lugares de destino de esta migración. Vamos al segundo punto, que es el carácter particular de las fronteras. Aquí en esta diapositiva les muestro una imagen de la frontera entre Colombia y Venezuela. Todos los muñequitos que ven son grupos armados irregulares. Los verdes son las FARC, porque esta imagen es del 2015, antes de su desmovilización. Los anaranjaditos son aranjas LLN, y los rojos son las bandas criminales. Pero además se trata de una zona en la cual se habla de un gran tráfico de gasolina, ya que en las dos fronteras también ha habido un impacto muy importante de la situación económica en Venezuela. La diferencia de la tasa de cambio entre Colombia y Venezuela, si aquel contrabando de productos de Venezuela hacia Colombia se convirtiera en un mercado corriente entre los dos estados. Venezuela solía ser el principal socio comercial de Colombia. Entonces, esas relaciones de frontera eran tanto personales, pero también económicas muy nutridas. Y es una zona en la que también se dan cuestiones de minería ilegal. Y en la actualidad es una zona, una frontera en la cual se habla de que son las principales rutas de narcotráfico que saliendo de Colombia pasan a través de Venezuela e intentan ir hacia Centroamérica y el Caribe, y a Europa, y de allí a Europa y otros lugares. En ese sentido, se trata de unas fronteras particulares, porque son lugares frágiles, coinciden con accidentes geográficos. Hablamos de desiertos, ríos caudalosos y selvas, para por ejemplo el caso tanto de Colombia como también con el caso de Brasil. Esto hace que quienes deciden emprender la travesía, salir de Venezuela e irse a pie a Colombia, los caminantes de los que también tanto empezamos a hablar ahora en México y en Centroamérica, pues se trata de personas, además de ser vulnerables por ser migrantes, que tienen una doble condición de vulnerabilidad, por las circunstancias en las cuales tienen que emprender el viaje. No es lo mismo tomar un autobús, tomar un avión para llegar a un lugar, que tener que salir a pie, llevando consigo todo lo que poseen y emprendiendo marchas y caminos bastante tortuosos para llegar, ya que las distancias además que tienen que recorrer son muy grandes. Aquí vemos un mapa de los caminos migratorios. Las principales salidas de Venezuela son a través de San Cristóbal para atravesar Colombia, y luego entrar a Ecuador, y luego entrar a Perú a través de Tumbes. Y por el otro lado, pues la otra ruta migratoria de la que vamos a encontrar muy frecuente es la ruta que va hacia Brasil. La ruta que va hacia Brasil también se da, ni siquiera lo veíamos en estos días, a partir de ciudades limítrofes, sino desde lugares muy lejanos dentro de Venezuela, personas que caminan durante hasta 30 días para poder llegar a atravesar la frontera. En la imagen de la derecha vemos el costo. Estos costos van modificándose día a día, porque si hay un negocio floreciente que se da alrededor de la migración es el de los traficantes de migrantes, quienes hacen subir los costos de ese viaje migratorio cada vez más y lucrarse con estas actividades. Entonces, hasta 90 dólares puede costar atravesar Colombia, 27 dólares atravesar Ecuador, 90 atravesar Perú, y miren, para llegar a Chile, pues todo esto se va acumulando. Esto quiere decir que, como ya lo vamos a ver más adelante, pues los migrantes que logran recorrer unas distancias más largas, pues son aquellos que tienen mayor capital. Esta imagen que tenemos aquí es una imagen que se le reparte a los migrantes venezolanos que están atravesando Colombia, porque entre Cúcuta y Bucaramanga, que son ciudades, digamos que normalmente se pueden hacer en carro en una distancia de dos horas y media, los caminantes lo hacen a pie. Y lo hacen a pie en caminos en los que van a tener que atravesar páramos. Entonces, al lado derecho del cuadro van a ver la temperatura hasta donde baja. Y estos niveles alcanzan niveles de inferiores a cero. Personas que vienen de Venezuela, de un clima tropical, pues no están preparadas para estas altas temperaturas y se reparten estos volantes porque van mujeres embarazadas, niños, con uno de los factores que vamos a ver ahora, y es la grave precariedad, que es algo que califica la migración a los países vecinos. Como todo proceso migratorio, entre más lejano sea el camino, pues como les decía, se requieren más recursos. Y esto quiere decir que la migración de frontera es una migración de desespero, de personas que frente a las circunstancias de las que nos acaba de hablar Anitza, deciden atravesar porque no tienen su seguridad alimentaria asegurada. O madres embarazadas que no pueden hacerse sus controles prenatales. O niños pequeños a quienes no pueden proveerles vacunas. O personas que necesitan ir a trabajar en cualquier tipo de oficio para garantizar un sustento. Esto es una situación que califica la migración que se da entre los países limítrofes, especialmente entre Colombia, Venezuela y Colombia, y Venezuela y Brasil. Y es que vamos a ver una población en condiciones muy precarias, que alcanzan a reunir lo que pueden para lograr atravesar la frontera más próxima que tienen e intentar mejorar sus condiciones de vida. Tenemos en esta zona en particular una población especialmente vulnerable. Tenemos, por ejemplo, población indígena como los guayú y los yucpas que llegan a Colombia, que son población que además salió de Colombia en la época de la violencia. Se resguardaron en Venezuela y ahora tienen que volver porque están sufriendo de hambre. Algunos de ellos eran incluso cazadores y dijeron, no volvimos a encontrar qué cazar. Nuestros niños están desnutridos, tuvimos que regresar a Colombia y que tienen un grave problema allí por su reconocimiento. Y para el caso de Brasil, la comunidad Guarao, que además no es una comunidad indígena que viva en la frontera, sino que ha decidido emprender caminando un largo camino para llegar a Brasil y buscar allí una protección. Hemos encontrado casos de niños y niñas no acompañados, que es también un fenómeno que suele presentarse mucho en Centroamérica. Y estamos encontrando aquí niños para quienes no es posible, digamos, ubicar un familiar en los países de destino, y frente a los cuales se enfrentan a un vacío institucional a la hora de asegurar una protección en los países de destino. Víctimas de trata y de explotación. Como les decía, personas que tienen incluso, hemos encontrado casos de prostitución por supervivencia en Brasil y también en Colombia. Cuadros de desnutrición, enfermedades y madres gestantes. Esto quiere decir que estamos frente a un fenómeno que afecta a la población más frágil de Venezuela, tiene que salir a los países limítrofes. Y eso va a ser una diferencia con otros lugares de destino, como lo veremos. Otro punto característico es que estos países limítrofes han adoptado medidas normativas especiales para atender a la población venezolana. En el caso de Brasil, una disposición normativa, un permiso especial de permanencia. Y en Colombia también un permiso especial de permanencia y una tarjeta de movilidad fronteriza que buscan asegurar la inserción de estas personas al mercado formal. Esto tiene una característica para estos países y es que esta respuesta no ha tenido un carácter humanitario, lo que contrasta con la gran fragilidad de la población que está llegando. Permite permanecer de manera regular en el territorio de los estados, pero no busca atender a la fragilidad y a la vulnerabilidad de estas personas. Lo cual hace que muchas de sus necesidades resulten todavía, estén allí tal cual como están. Hay varios desafíos que tienen estos países limítrofes, sobre todo al hecho de ser países que no han tenido una historia migratoria, como lo veíamos en la primera diapositiva. Son países que históricamente, salvo el caso de Brasil, que ha tenido una historia de inmigración más amplia, para los demás países, los países andinos solíamos ser países expulsores de migrantes. Y ahora nos encontramos frente a una realidad inédita para nosotros y es tener que empezar a recibir migrantes dentro de nuestro territorio. Y es una situación que se complica no sólo desde el punto de vista normativo, sino de la colectividad en general, que es quizás el desafío más grande de la inmigración, es lograr la integración de esa población migrante. Entonces, dentro de los desafíos de integración tiene que ver con acostumbrarse a la presencia de un contingente de migrantes que antes no estaba presente en el territorio y sobre todo lograr encontrar una visión positiva de la inmigración, verla como algo que puede sumarle a sociedades que habían sido muy endémicas y que esa diversidad, tanto cultural como económica, digamos el potencial laboral que tienen esos migrantes, puede ser positivo para los países de destino, especialmente para esos países fronterizos. Y por otro lado, pues los vaivenes políticos de los países, que es algo que vamos a ver transversal en todos los países de destino de migrantes y su relación con Venezuela, ya que dependiendo de la cercanía o lejanía que políticamente se quiera establecer con el régimen venezolano, vamos a ver una actitud más amplia o menos amplia frente a la recepción de los venezolanos y más en términos humanitarios que en términos restrictivos. Esto se convierte en desafíos muy importantes porque estamos en presencia de una inmigración que es actual, que va a continuar a mediano y a largo plazo, con lo cual estamos viendo una reconfiguración de nuestras sociedades, que quizás es el aspecto más importante de esta migración, que por el gran impacto que ha tenido numéricamente, está recomponiendo nuestras sociedades y esto como sociedad nos lleva a replantearnos el rol que juega el extranjero dentro de nuestros estados. Muchas gracias. Muchas gracias Alexandra, como les decía, de manera breve pero una gran caracterización de lo que ocurre en los países limítrofes, el tipo de población venezolana que se mueve por ahí, las características y situaciones de vulnerabilidad, así como la respuesta que están dando los estados y los desafíos que están presentes de aquí para un fenómeno que como estamos viendo parecía o es coyuntural pero que también tiene visas de serlo a mediano y largo plazo. A continuación le daré la palabra a Victoria Prieto, quien desde el caso de Montevideo nos contará un poco qué es lo que está ocurriendo en los países del cono sur. ¿Puedo dar una presentación conmigo? ¿Hay lugar en el sitio? Sí, pero puede ser más fácil. Bueno, buenas tardes. Bien, yo voy a poner el acento en el caso de la ciudad de Montevideo, como ustedes ya sabrán nosotros estamos trabajando más allá justo del caso de Colombia que lo trabajamos con un eje más de país y sobre todo era el enfoque que le estaba dando ahora a Alexandra en términos de países fronterizos. Para el resto de casos que incluimos hemos tratado de enfatizar siempre la dimensión de ciudades. Bueno, entonces voy a tratar de hablar de algunas de las ciudades del cono sur, de la parte más sur de Sudamérica, a partir del caso de Montevideo. Bueno, yo lo hago si queréis. Sí, es que lo oculté. Perdón. Ahí se ve, ¿no? ¿Te gusta o quieres que te dé solo eso? Me encanta. Muy bien. Bueno, voy a tratar, no creo que logra hacer una síntesis tan brillante como la que hizo Alexandra, pero bueno, haremos lo mejor que podamos. Bueno, hablaría como de cuatro puntos o por lo menos de tres, si me da el tiempo. Uno es tratar de sintetizar un poco el marco jurídico institucional de la inmigración en los países del cono sur, en concreto voy a hablar de Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay. Luego hablar un poco de las tendencias generales y de perfiles y de las estadísticas que tenemos para analizar la evolución de la inmigración del lado de los países de acogida. Y luego de las estrategias de inmigración en situaciones de crisis, en concreto de uno de los desafíos que identificamos, que es el de la preparación de los documentos o la preparación de la salida. En términos del marco jurídico, esta es una descripción muy magra, pero de cosas que venimos conversando, de la lectura transversal de todos los capítulos de los países del cono sur. Identificamos que hay algunos denominadores comunes, uno de ellos es el de una legislación o marco normativo general o leyes de inmigración o inmigración que se aprueban a partir del 2010 en países como Argentina y Uruguay que están muy basadas en un enfoque de derechos. Otros casos donde no han habido modificaciones de la legislación, que son legislaciones que tienen una larga vida y que se mantienen y que son no necesariamente alineadas al enfoque de seguridad nacional, pero tienen algunas particularidades que sí las hacen diferenciarse del enfoque de derechos, como por ejemplo el caso de Paraguay donde veíamos que hay una legislación más bien selectiva, donde se privilegia a un tipo en particular de inmigración sana en términos sanitarios, educada y con recursos. Luego hay otro elemento importante en esto de tratar de entender cuáles son los contextos institucionales de acogida, que son los acuerdos bilaterales. Hoy conversábamos un poco entre todos que sentíamos que hay como una tensión entre países y momentos incluso dentro de la relación entre los mismos países en los que prima la relación bilateral con Venezuela y sobre todo una relación problemática de tensiones diplomáticas muy fuertes. Y eso está de un lado de la balanza y otro lado de la balanza está los acuerdos regionales más de largo aliento, como el UNASUR o como el MERCOSUR y sus acuerdos de residencias, que también tienen marchas y retrocesos un poco a la luz de cómo se van dando estas relaciones bilaterales. Luego identificamos otro elemento que probablemente no sea el más recurrente dentro de los países del CONOSUR y diría que en ese sentido ellos se diferencian un poco del resto de países de pronto andinos o los países más fronterizos, que es el uso de medidas excepcionales. Dentro del caso de las medidas excepcionales, Uruguay y Paraguay no han tomado medidas particulares para atender al flujo de inmigración venezolana, sino que la inmigración venezolana se ha reclinado dentro del marco general o dentro de los acuerdos regionales. Sin embargo, más recientemente en el caso de Argentina, sí hay algunas disposiciones que tienen voluntad específica de apoyar la inmigración de la población venezolana y en esto veíamos ciertos tintes, en ese ejemplo en particular y puede encontrarse en algunos otros, como de oportunismo político y de vuelta a esta tensión entre las relaciones diplomáticas que establece Venezuela con cada uno de los países. Eso también puede verse en el caso de Brasil, que por cierto puede considerarse CONOSUR, pero me parece que era un caso que entraba más bien dentro de lo que estaba planteando Alexandra de los países fronterizos. El otro caso también de uso de medidas excepcionales dentro de los países del CONOSUR es el más reciente caso chileno de la visa de responsabilidad democrática. También es una figura que entendemos que tiene un tinte político bastante fuerte, que es otro ejemplo de esos oportunismos políticos, es una expresión que usábamos hoy, un poco la tomo prestada del grupo. Y bueno, eso sería un poco el panorama de acogida. Ustedes verán allí que hay cierta diversidad a la interna, pero si lo comparamos con las otras regiones, otras partes de América Latina, diría, me animo a decir que hay un cierto denominador común o un cierto tinte de un tratamiento no necesariamente tan excepcional y un inclinarse más bien hacia un marco general para acoger a esta población. Que es una población muy distinta de la que llega a los países fronterizos. Por definición, estamos hablando de países que están más alejados, en los que hasta hace dos años era impensable, por lo menos para quienes residíamos allí, pensar que los venezolanos iban a llegar caminando o iban a llegar combinando rutas de mar, con vuelos, con tierra, con taxis, y eso se está modificando ahora. Pero inicialmente, en los dos primeros años, los tres primeros años de este flujo, era un flujo selecto en todos los sentidos, inclusive en el tipo de medio de transporte que se utilizaba para llegar allí. Cuando se ven muy limitadas las posibilidades de salir por avión desde Venezuela, bueno, se empiezan a ensayar todo tipo de rutas, algunas de las cuales las mostraba acá Alejandra, de hecho, me estabas mostrando una que llegaba hasta Buenos Aires, no estaba a Montevideo, pero para llegar a Montevideo desde ahí solo es necesario tomarse un ómnibus más o tomarse un buque bus, que llamamos nosotros, que es un ferry que te cruza a Montevideo en una hora o 40 minutos. Los inmigrantes venezolanos también están llegando a Uruguay desde la ruta que tú mostrabas que empezaba como en Manaos y luego desde ahí se toman vuelos o desde ahí van combinando también tramos por tierra. A pesar de todas esas adversidades y de lo difícil que llegaron, un viaje que lleva en vía terrestre, un costo promedio de unos 400 dólares, vemos sí un crecimiento exponencial y voy a mostrar solamente la serie de las residencias para el caso uruguayo. No están ahí solamente las residencias venezolanas, sino que son las de Mercosur y Estados Asociados, pero quienes estuvieron en la presentación del día de ayer saben que casi el 40% del crecimiento o de la evolución de los últimos 3 años corresponde al caso venezolano. En otros países, como por ejemplo en Chile, también se ven estas tendencias exponenciales que digamos que se da ese despegue del crecimiento, concretamente en el año 2015. En el caso de Chile, el censo de 2017 registraba, perdón, las estimaciones de extranjería registraban que había más de 134.000 venezolanos y el propio censo mostraba que ya se habían convertido en el tercer grupo después de Perú y Colombia. Esto mismo ocurre en Uruguay, solo que se han convertido en el segundo grupo después de los tradicionales origen e inmigración, que son Argentina y Brasil. Han desplazado a Brasil. Esto es muy impresionante si ustedes piensan que los dos, Argentina y Brasil, son los países limítrofes de Uruguay. Paraguay también tiene un ejemplo muy espectacular de crecimiento. Ayer Sebastián y Edith nos mostraban algo que parecía bastante gracioso de alguna manera, que era que había 88 venezolanos en el censo del 2012, 88, y eso ahora se ha multiplicado por 18, bastante más. Bueno, eso solo para mostrarles un poco la intensidad y la magnitud. En términos de perfiles, los cuatro de los que estoy hablando coinciden en compartir un perfil relativamente calificado, esa composición de alta calificación, no de calificación, estamos hablando de personas que tienen estudios superiores, más del 60%, por ejemplo, tienen estudios superiores, o sea, son licenciados o ingenieros. Y eso, por ejemplo, lo vemos en Argentina o en Uruguay, en Chile también tienen niveles muy altos de calificación. Y en cualquiera de estos contextos tienen dificultades muy serias, no tanto para acceder a la documentación y a los permisos de residencia, sino, y me corregirán mis compañeros, pero creo que ese es uno de los grandes desafíos, para la homologación de las titulaciones y para poder corregir la inadecuación educativa de la inserción laboral que tienen. Es entendible y esperable que en la primera inserción laboral haya sobrecalificación, haya un desajuste entre la calificación que uno trae y la que encuentra, y haya una inserción en el mercado que siempre es el más dinámico, que es el de servicios, pero el tiempo dirá, los próximos, es muy reciente también esta inmigración, pero el tiempo dirá si al cabo de un año, dos años, tres años, se observa cierta movilidad ocupacional o no, si se corrige ese desajuste. Para que tengan una idea, en Uruguay estamos hablando de un 45% de sobrecalificación entre los venezolanos que llevan menos de cinco años en Uruguay. Bien, hay un equilibrio por sexos con una tímida masculinización, en el caso de los países del cono sur, eso es algo distinto del caso, por ejemplo, mexicano, donde más bien se ve una feminización, hay una concentración en el grupo de edades de 18 a 35 años, hay un componente fuerte de esta población que está haciendo además estudios de posgrado, salida bastante rápida o bastante conveniente frente a lo largo y tedioso que pueden ser los procesos de homologar una titulación, es bastante más fácil anotarse en una maestría y por lo menos con eso tener un título nacional que, bueno, sea una credencial que sea más fácilmente reconocida. En términos de las estrategias de migración, capaz que solamente cinco apuntes, lo de las rutas, ya lo decía, es esto de las rutas que vienen cambiando mucho, quienes llegan más recientemente cuentan haber tenido trayectos distintos de los que hicieron, digamos, los pioneros. Otra cosa que por lo menos nos resultó bastante llamativa a los que estamos trabajando en los casos de los países del cono sur, es el nivel de información o el manejo de la información que tienen sobre el tránsito, el acceso a documentos, las oportunidades de empleo. Esto es muy fuerte en el caso de Uruguay. La preparación de los documentos es, sin duda, y todos lo indican, creo que estamos todos los que participamos en el proyecto de acuerdo, que es el proceso más difícil, el más engorroso, es permanente la referencia a las facilidades de acceso a la documentación en los contextos de acogida si la comparan con las dificultades y con el tiempo que insumió obtener los documentos de la salida, que estamos hablando de cosas muy elementales como renovar un pasaporte, sacar un pasaporte, apostillar, títulos, partidas, etc. Eso es un problema fuerte, probablemente es el más destacado, y frente a eso también encontramos múltiples estrategias a las que se recurre para poder acelerar esos procesos, los sobornos, contactos personales, gestores, el poder notarial, y todo eso habla, sumado al costo de los viajes, de la necesidad o la estratificación que hay en este proceso de migración, que se siente mucho más justamente en destinos más lejanos, como el del caso de Uruguay, Argentina o Chile. Es eso. Muchas gracias Victoria, además de la presentación, el gran esfuerzo por sintetizar, nosotros llevamos meses trabajando en esto y ahora dos jornadas, el día de ayer y hoy, y tratando de identificar las características más importantes, así que un gran agradecimiento por este esfuerzo. Y como ustedes pudieron ver, hay un perfil diferenciado entre quienes se mueven o migran a los países limítrofes y quienes van hacia países más alejados de Venezuela. Y eso implica primero capitales distintos, recursos y estrategias distintas, pero también el contexto de recepción o cómo los recibe esos lugares también implica o tiene implicaciones diferentes. Para finalizar entonces las exposiciones y luego poder tener un diálogo entre todos, le voy a dar la palabra a Fernando Lozano, quien nos va a presentar el caso de la población venezolana en México. Muchas gracias y un placer poder compartir aquí con mis colegas esta mesa. Como decía Luciana al principio, estamos examinando, analizando un proceso migratorio que sea en contextos de crisis. Vamos a tratar de reconstruir un poquito qué pasó antes en México con la población venezolana, cómo estaba antes y qué pasó a partir precisamente de la agudización de la crisis. En el caso mexicano, podemos establecer tres grandes etapas en la época reciente de inmigración venezolana, una que llamamos de inmigración tradicional, en donde en 1900, que va de 1990 a 2000, y en ese primer año estábamos hablando de una población muy modesta, mil cuatrocientos sesenta venezolanos, no tan poquita como en Faraguay, y que en el año 2000 llegó a tres mil personas. Podríamos decir que se trataba de una inmigración de tipo clásico, en el sentido de que se concentraban en las productivas, con un predominio de población femenina y sobre todo de altos niveles de escolaridad. Estamos hablando de un perfil muy selectivo en términos de inmigración de profesionistas. Una etapa que le llamamos, una segunda etapa que llamamos de inmigración acelerada, que iría en un periodo de quince años, del 2000 al 2015, en donde efectivamente la población de tres mil pasa a quince mil, es un perfil muy parecido al de la etapa anterior, hay un rejuvenecimiento de la población, incluso un incremento del nivel de escolarización, es decir, se incrementa la presencia de profesionistas, hay una mayor incorporación de mujeres en la población ocupada, y es el colectivo con la mayor tasa de crecimiento en esta etapa. De todos modos, estábamos hablando hasta ese momento de una presencia modesta, y en la época, digamos, ya propiamente que le llamamos el contexto de crisis, hay un crecimiento prácticamente muy acelerado, de quince mil a treinta y dos mil, según algunas estimaciones, en ese periodo tan breve de tres años, en donde se mantiene ese nivel previo, pero con una tendencia a la diversificación, y ahorita lo voy a tratar de plantear, y que eso es en buena medida el resultado de nuestro trabajo de campo. Entonces, aquí vemos cómo en esa primera etapa de mil a dos mil, hay un crecimiento muy modesto, que se multiplica hacia el año dos mil quince, hasta llegar a esta población de quince mil, y en el periodo que llamamos propiamente de crisis, estos dos indicadores que son las tarjetas que otorga el Instituto Nacional de Migración, de residencias temporales y residencias permanentes, sobre todo dan una tendencia muy clara a ese incremento sostenido, sobre todo en el caso de las tarjetas de residencia temporal. Otra modalidad, y que también se dispara en el contexto de la crisis, es la condición y la solicitud de la condición de refugio. En este gráfico nos interesaba comparar con algunas poblaciones que son tradicionalmente, digamos, involucradas en la solicitud de la condición de refugio, que son los casos de Honduras, que es la línea azul y El Salvador, y vemos cómo entre dos mil, dos mil dieciséis, y prácticamente en el dos mil diecisiete, las solicitudes de condición de refugio son, en el caso de los venezolanos, el segundo lugar después de Honduras. Un detalle que sí nos interesa destacar es que en particular los inmigrantes venezolanos son los que reciben las tasas más altas de refugio en cuanto a reconocimiento. En el dos mil dieciséis del cien por ciento de las solicitudes hechas por los venezolanos fueron reconocidos el noventa y cuatro por ciento, lo cual, digamos, de alguna manera nos estaría indicando algún tipo de diferenciación y selectividad en el caso de la política migratoria mexicana y cómo se implementa estos marcos jurídicos y reglamentos. Un elemento que nos llama la atención en el caso de la población venezolana es cómo se han desplomado los eventos de entrada de venezolanos vía aérea. En esta gráfica vemos cómo entre dos mil catorce y dos mil diecisiete hay una disminución importantísima, del ochenta por ciento, y que eso es algo fenómeno muy interesante que lo trataremos de analizar al final, en el sentido de que están disminuyendo las entradas, pero son precisamente el colectivo que más está accediendo a tarjetas de residencia temporal, a reconocimiento de la condición de refugio y también a naturalización, que es una gráfica que sigue más adelante. Pero al mismo tiempo, tal y como vemos en esta gráfica, que se incrementa, perdón, que se desploman los eventos de entrada de los venezolanos, vean, por ejemplo, comparado con el que se ve hasta la parte de arriba, que es Colombia. Colombia desde el 2010 a 2017 tiene un crecimiento sostenido junto con los peruanos, incluso con los chilenos, no es el caso de los venezolanos. Y en sí mismo el dato interesante que queremos destacar es que Venezuela es precisamente el país que presenta los eventos de rechazos más importantes, productorias migratorias mexicanas, más importantes entre 2016 y 2017, que no tiene el mismo nivel de comportamiento, aquí recogemos los mismos casos de Colombia, Perú y Chile. Y en ese sentido, digamos, lo que queremos destacar es que si bien están entrando menos, también tiene que ver con el hecho de que están siendo objeto de un mayor rechazo, es decir, simplemente no dejarlos entrar al país. Y por último, vemos que es uno de los colectivos que entre 2013 y 2018 han tenido los niveles más altos de otorgamiento de cartas de naturalización después de Cuba y Colombia. En ese periodo estamos hablando de 3.113 cartas de naturalización obtenidas por venezolanos. En realidad, estamos hablando de un colectivo selecto, en el sentido de que presentan altos niveles de escolaridad, podríamos hablar de predominio de capas medias, que se incorporan en el mercado laboral, digamos, de una manera formal e informal. Si bien es cierto que ese era el perfil que veíamos en las dos primeras etapas enunciadas, vemos que en la última hay indicios de diversificación y eso lo vemos a partir de nuestras entrevistas. Y se trata esencialmente de diversificación en términos de diversidad, en términos socioeconómicos y también de tipos de inserción laboral que tienen que ver con una mayor precarización. Y entonces, analizar la presencia de migración venezolana en México, sobre todo siendo México un país que tradicionalmente ha sido un país expulsor de población hacia los Estados Unidos y con millones, estamos hablando de millones, ¿qué significan 30 mil venezolanos? O sea, no lo tenemos tanto que analizar en términos de su cuantía, sino precisamente lo tenemos que evaluar y analizar en términos de la dinámica y sobre todo el tipo de respuesta que el Estado mexicano está teniendo frente a esta movilización. Y en ese sentido, estas cifras, en nuestra opinión, están reflejando una dinámica ambivalente. Por un lado, aceptación, esta ha sido una política tradicional del Estado mexicano, de puertas abiertas, pero también indicios de rechazo. Aceptación en el sentido de que es una población deseable, porque es un colectivo con altos niveles de escolaridad, presenta los más altos índices de permisos de residencia temporal, de nivel más alto de aceptación en términos de solicitudes de refugio y de cartas de naturalización. Pero al mismo tiempo, hay elementos de esa ambivalencia, en el sentido de que lo ubican como ciertos estratos de este mismo colectivo, en términos de indeseabilidad, en virtud de que es el colectivo que presenta las tasas más altas de rechazo, sobre todo a partir del 2016. México tiene un importante marco jurídico, que en el equipo lo hemos manejado como un marco jurídico benevolente. Tenemos una reforma constitucional que incorpora en el 2011, del derecho internacional de los derechos humanos, una ley de migración en 2011, una ley de refugiados de asilo político y protección complementaria en 2011, y una ley de nacionalidad de 1998, que eso es muy importante para el caso de no sólo venezolanos, sino de todos los sudamericanos y oriundos de la península ibérica, en el sentido de que después de haber demostrado dos años de residencia en el país, pueden acceder a la solicitud de carta de naturalización, aunque con sus bemoles, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, sí hay aspectos que cuestionarían esta política de puertas abiertas de México. Estamos hablando de un contexto de recepción que es importante, favorable, que ha sido muchos de nuestros entrevistados y lo que hemos observado en otros colectivos, a través de redes, etcétera. Es clara la idea de que se sienten agradecidos con el país, pero también hay que tomar en cuenta de que se trata de un contexto de recepción poco favorable, en donde se inserta un mercado laboral precario, que no sólo ellos para los venezolanos, sino que en general para toda la población mexicana. Hay indicios de que la política migratoria mexicana es selectiva, y en el caso de los migrantes venezolanos, esta idea de una selección positiva, por ser de alta calificación, etcétera, los ubicaría finalmente en una política migratoria entre elementos de ser deseados o inconvenientes. Ese marco jurídico también tendría elementos de contrariedad y ambigüedad. Y el problema que más nos preocupa es que si bien existe, como lo habíamos mencionado en la gráfica anterior, un marco jurídico bastante extenso, el problema es de que hay mucho margen de discricionalidad, y que finalmente depende de la decisión de un oficial de migración, el que una persona entre o no entre o sea deportada, y eso realmente nos preocupa, o que finalmente sea objeto de corrupción, porque, bueno, invariablemente el colectivo de venezolanos que entra, incluso con la crisis, entran vía aérea, y su primer contacto con las autoridades mexicanas es precisamente los oficiales de migración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Hay una, entonces, una actitud hacia la población venezolana, en el sentido de que el Estado mexicano ha planteado frente a la crisis que nos decía en la primera parte la doctora Anitza Freites, ha sido de condena a la situación de crisis, incluso uno de los principales, digamos, partícipes y actores del Grupo de Lima. Al mismo tiempo hay contradicciones, problemas y tensiones en su política migratoria y qué es lo que nos hace ver si efectivamente este es un marco jurídico benevolente o no. Rápidamente voy a plantear que en el equipo detectamos, a partir de las entrevistas, tres tipos de estatus migratorio. Uno en donde le llamamos de la contingencia a la regularidad, en el sentido de que los trabajadores, perdón, los migrantes entran en calidad de turistas y tienen un proceso de regularización, en el sentido de que su calidad de turista finalmente es rebasada y con cierto nivel de regularidad. La siguiente trayectoria la llamamos de contingencia a la protección, sobre todo por el alto, y esto es importante y relevante en el caso de nuestro proyecto, pese a que son bajos los niveles de solicitud y otorgamiento de la condición de refugio, muchos de nuestros entrevistados y la comunidad venezolana han optado por esa característica. Entran como turistas y frente a la imposibilidad de tener una regularización vía permiso de trabajo, entran en esta idea de tener una condición de turista. Y el último tipo lo llamamos de regularidad endeble, en el sentido de que son los que vienen con, digamos, un documento autorizado por el consulado y la embajada mexicana en el exterior, que puede ser ya sea visa de estudio o visa de trabajo, pero que entran en un proceso de, digamos, de regularización en el país, que tiene muchos obstáculos, muchas trabas, y que curiosamente, o sea, contrario más bien a los dos tipos anteriores, los que entran en condiciones de mayor regularidad, permanecen en una situación poco estable y con problemas no tan, no tan, digamos, en una vía tan factible o tan fácil como en otros países, como se ha presentado por los colegas. O sea, como conclusión, quisiéramos plantear rápidamente el hecho de que estamos hablando de una selectividad en cuanto a perfil demográfico, si se mantiene pese a la crisis esta tendencia, aunque con indicios de diversificación, claramente, como se ve en el caso de… no es como la migración limítrofe, en el caso de Colombia, Ecuador, incluso los niveles de mayor diversificación que se ve y de masividad o de diversificación en términos socioeconómicos, que se ve en el caso del Cono Sur. En el caso de México, por ser, digamos, esta condición estrictamente de ingresos vía aérea, es muy probable que se mantenga este nivel de selectividad. Pero al mismo tiempo, llamamos la atención de que hay un desplome importante de ese flujo vía aérea, que independientemente de ello, se están quedando más, presentando al mismo tiempo el índice más alto de rechazo. Y esta tipología que les mostré indica en buena medida no una misma línea, y no es el mismo camino fácil para todos, sino, lo llamamos, la presencia de itinerarios migratorios polarizados, en el sentido de que el camino no es fácil, en el sentido de que estos itinerarios están reflejando vulnerabilidad, y también, al mismo tiempo que hay seguridad jurídica para muchos, también hay procesos de inseguridad jurídica y sobre todo laboral, sobre todo para aquellos que finalmente no logran obtener una residencia regular, pero desafortunadamente sin la opción de tener un permiso de trabajo. Y que finalmente esa regular no impide el hecho de que trabajen, pero sin embargo en condiciones en que no necesariamente son las más óptimas. Ese es un poco el retrato de la situación mexicana, que seguiremos, por supuesto, abordando y comentando con los colegas, pero eso es lo que yo quería aportarle a nombre de mis compañías, Luciana, que está en el equipo, y Yolanda Alfaro, que también participó en este capítulo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando, también por la síntesis. Bueno, creo que logramos el cometido de muy poquito tiempo intentar caracterizar el contexto de salida y también la diversidad del propio flujo migratorio venezolano y de los contextos de recepción. Aquellas cuestiones que tienen que ver con las facilidades de ingreso al territorio y de permanencia, pero también de los obstáculos que eso genera. Y el último caso, en el caso mexicano, veíamos algunas tensiones que también las vemos en varios de los países de la región, y es que a veces incluso contar con un documento migratorio no es garantía de una buena incorporación e inserción social o al mercado laboral. Y ahí es donde se presentan ciertas tensiones que implican desafíos de aquí en adelante para México y para la región. Lo que queremos hacer ahora es abrir el diálogo con el público. Veo mucha presencia en el público muy diverso, de colegas investigadores de la UNAM y de otras universidades, estudiantes, amigos de la comunidad venezolana, de la academia, del periodismo. Es decir, hay una diversidad de personas que estamos interesados en conocer del fenómeno y es una buena opción y oportunidad de poder dialogar. Así que los invito a intervenir, así como a nuestros colegas que son participantes del proyecto de investigación, bienvenidos a incorporar comentarios, preguntas y cuestiones que hayan quedado en el tíintero, que seguro hay muchísimas. Lo que sí les proponemos es que tengamos intervenciones muy breves, porque la idea de potenciar el diálogo es que podamos hacer intervenciones breves, concisas y que podamos volver a la mesa o a los propios colegas que están del proyecto aquí sentados. Así que quien quiera iniciar, bienvenidos. Muchísimas gracias a todos los ponentes por tan extraordinarias, breves pero completas ponencias. Yo tengo una duda para el doctor Lozano sobre los flujos en México y no me queda claro si la reducción de las cifras de entrada aérea tiene que ver con una menor accesibilidad de los venezolanos en Venezuela, ya sea por la situación económica de inflación, etcétera, a las rutas aéreas o por la restricción de los vuelos de salida, o si tiene que ver con que hubo un rechazo de las autoridades mexicanas en los puertos de entrada. No sé si lo saben tampoco. Gracias. Recogemos varios comentarios o preguntas y luego reaccionamos a eso si les parece bien. Si se pueden presentar, estaría muy bien. Eynel es estudiante del doctorado en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Hola, soy Gilda Plazas, venezolana, también ahora colombiana y todavía no me he naturalizado mexicana. Me preocupa mucho, yo entré como venezolana con mi pasaporte venezolano, pero conozco venezolanos que han entrado con otras nacionalidades para evitar esos rechazos en las entradas. ¿Cómo van a contabilizar ustedes? Y también tengo amigos que son hijos de mexicanos que entraron con pasaporte mexicano para ser tratados como nacionales. Entonces, ¿cómo están contabilizando esa realidad de gente que algunos, por ejemplo, con pasaporte italiano entraron, pero no hablan italiano? No hablan otro idioma, porque realmente su vida, si tienen su nacionalidad, gracias a sus abuelos, porque ellos, sus padres, se criaron en Venezuela. Pero estamos tratando de, bueno, tal vez yo menos porque llevo 12 años, pero los últimos están llegando a donde pueden, bajo un contexto de lo que pueden, de donde están logrando llegar. ¿Cómo contabilizan a aquellos que entran con otra nacionalidad, a México o a otros países, pero son en realidad venezolanos? Es decir, me preocupa que el censo no da datos de una nacionalidad distinta a la mexicana o americana o norteamericana. Entonces, ese dato. Muchas gracias, Gilda. Ahí, mira, adelante hay una mano y después vamos de aquel lado. De Linda Aro, de la Dirección General de Derechos Humanos, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y mi duda también es cómo se contabilizan aquellos casos que entran con situación de apatridia cuando no pueden salir con documentos. Gracias. Muchas gracias. Con documentos. Salir de Venezuela, ¿no? Buenas tardes. Mi nombre es Yoli Sequero. Y, bueno, trabajo, soy coordinadora de un proyecto, justamente en el tema de población migrante venezolana en México, ¿no? Entonces, si me permiten poder compartir un poco o complementar la información, actualmente nos encontramos realizando una caracterización de la población venezolana que reside en México y de la OIM, Organización Internacional de las Migraciones. Y lo que hemos identificado en el último año, además de la diversificación de la población, es también diversificación de rutas. De repente el venezolano que llega a México hoy en día no viene de Venezuela, viene de Panamá, viene de Chile, viene de Colombia, viene de Estados Unidos, por diferentes razones. Tenían un año, dos años, tres años viviendo en estos países. Los niveles de xenofobia en Panamá y en algunos países de Sudamérica han incrementado exponencialmente. Entonces el venezolano empieza a ver a México como opción. En el caso de las personas que estaban viviendo, puede ser con un pasaporte y todo español, en España se han venido para México. Entonces esto nos está dando, si bien no es la mayoría, pero estamos viendo que están cambiando las rutas. La gente, venezolanos que residen en Estados Unidos, que vienen a México, vienen también porque ven de repente que tienen una mayor competitividad por su calificación en el mercado mexicano y la posibilidad de regularizarse y la posibilidad de obtener un pasaporte futuro más real de la que pueda tener en Estados Unidos. Porque los venezolanos, nuestra preocupación en general es quedarnos apátridas, o sea, sin pasaporte, en países extranjeros. Entonces también eso ha sido como un factor atrayente para México. Ciertamente hemos también identificado esto que personas utilizan otro pasaporte para ingresar, sobre todo español, italiano o portugués, siendo que no tienen ninguna red en esos países y después pueden ser rechazados en la COMAR, en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, o en algún trámite migratorio con migración, justamente por no haber entrado con el pasaporte venezolano. También hemos identificado que ha aumentado un número, o sea, antes la población venezolana no caía en condición irregular en México, ahorita está aumentando. Es difícil, porque es una cifra negra, es un poco así como decir, cómo a nivel de censo podemos darle un tamaño o dimensionar. Ahora, podemos ver que en los boletines estadísticos de la UPM, la Unidad Política Migratoria, empiezan a haber venezolanos en estaciones migratorias o en centros de atención administrativa migratoria de venezolanos que antes no se veían. Si bien el número es significativamente inferior a lo que es la población migrante centroamericana, esta población está apareciendo en estas estadísticas que antes no aparecían. Y bueno, no quiero concentrar de más, pero sí quería también decir, por ejemplo, a nivel de necesidades que hemos identificado de la población de reciente ingreso, porque esta caracterización empieza de personas que han ingresado a partir del 2016, tema salud, independientemente de su, digamos, estratificación social, porque en Venezuela no hay acceso a ningún tipo de tratamiento, entonces personas con diabetes, hipertensión, digamos, llegan con un desbalance ya casi crónico porque no han tenido acceso a su tratamiento. Tema de acceso al mercado laboral, tema, digamos, de pasaporte, a nivel de discriminación en México, la mayoría de la población venezolana dice no nos han recibido bien, aquí no tenemos discriminación, pero sí identificando fuentes cuando dicen que sí, es que es a nivel laboral y a nivel de los bancos o entidades financieras. Y bueno, tengo que, de repente vuelvo a tomar la palabra, pero no quiero tomarla demasiada, pero sí hacer como un llamado, porque en esta relación ambivalente, yo decía a mi colega aquí, amor y odio, ¿no? porque es una relación, digamos, muy particular con la población venezolana, y vemos las lamentables declaraciones del gobernador de Querétaro el sábado, en que indicaba que de todo el crimen, particularmente era la población venezolana, que estaba generando inseguridad en Querétaro. Esta caracterización nosotros la estamos haciendo en lugares de mayor concentración, que Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Cancún, y Playa del Carmen. En Querétaro la población es realmente, la mayoría es altamente calificada, estamos hablando de maestrías o doctorados, y estamos hablando de gente que si no, abre su propio emprendimiento. No digo que no haya una diversificación y que últimamente vengan diferentes tipos de perfiles o con necesidades, pero digamos que está un poco, digamos, sin fundamento, y me preocupa en el ejercicio que estamos haciendo ver que si hay un agotamiento por parte de las instituciones con la población venezolana, porque no están acostumbrados al perfil migratorio venezolano, primero, porque no éramos migrantes, ahora somos migrantes, segundo, porque leen mucho y van y dicen la ley, o sea, se informan, entonces somos muy exigentes, y tercero, porque para nosotros México no es tránsito, es destino. Entonces, eso como descalabra un poco la respuesta en la que están, digamos, acostumbradas las instituciones, y por último, sí es algo que nos ha llamado mucho la atención, todavía sigue siendo muy mínimo, pero hemos identificado algunas entradas a nivel terrestre por la frontera con Guatemala, o con Belice, particularmente aquellas personas que están en Cancún o Playa del Carmen, y me disculpo por la extensión. Gracias, Cholice. Por aquí, por favor. Sí, buenas tardes, yo soy Nicolás Jaime, soy venezolana, tengo un año de haber llegado aquí a la Ciudad de México, y actualmente estoy estudiando la maestría en Derecho, aquí en la Facultad de Postgrado. Primero, mi comentario va más con respecto a la crisis humanitaria que se evidencia en Venezuela. Hay que también ver a la población venezolana como potenciales refugiados, así como lo ha reconocido la ACNUR a nivel internacional, y creo que eso es algo que hay que sensibilizar, si bien hay un marco jurídico dentro de México que sí es muy amplio, porque hasta yo misma, ahorita tengo la modalidad de presidente temporal estudiante, y fue de la manera más armoniosa posible, si existe cierta renuncia en cuanto a acreditarles a los venezolanos y venezolanas como posibles refugiados y accederles a ese tipo de mecanismo. Esa parte a mí me parece muy importante. Quiero dar las gracias también a todas las expositoras y al expositor, porque hicieron una maravillosa síntesis, sobre todo en la exposición de la situación actual en Venezuela, y pues mi comentario va más hacia eso, sobre la importancia de ver al venezolano y a la venezolana que migra como refugiado y como posible asilado, que prácticamente las condiciones pueden variar, pero tienen una raíz política y económica. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Bruno, por favor. Sí, Bruno Mirana del CRIM, de la UNAM. Muchas gracias por la mesa, me parece una iniciativa fabulosa mirar hacia el sur, desentrarnos un poquito de México, de Centroamérica. Y en ese sentido yo quisiera que la mesa y los compañeros venezolanos que están aquí, o los del grupo de trabajo, que pudieran ahondar o profundizar un poco en aspectos de xenofobia, un poco lo que comentaba la compañera, y racismo. Veíamos cómo hace un mes, más o menos, o dos meses, en la frontera con Brasil, que es a través del estado de Roraima, se incendiaron carpas de la población venezolana que estaba acampando en las calles, pues, porque no había donde instalarse, y que en ese mismo día más de mil personas volvieron a Venezuela, y del otro lado de la frontera los brasileños cantando el himno nacional. Eso tiene que ver también con la ola neofascista que estamos viviendo ahorita. Y me sorprende un poco lo que comentaba la compañera, porque de pronto esos procesos de racismo y xenofobia están, y es una pregunta también en la mesa, si estarán o no vinculados con la segmentación de la población, porque muchas veces están asociadas al crimen. Entonces se asocia, se criminaliza la pobreza, y yo preguntaría a la mesa si en los países limítrofes, como Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, quizás, no habrá habido más procesos y eventos xenofóbicos que en Uruguay o Buenos Aires, por ejemplo. Muchas gracias. Gracias. Si se escucha. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Mariana, yo soy abogada. Mi pregunta sería para el doctor Lozano sobre su opinión en cuanto a la declaración de Quito de este 4 de septiembre, los países que participaron, sudamericanos, la postura de México y qué aportaciones pudo haber traído esta primera declaración. ¿Podrá haber la posibilidad de que exista algún convenio, alguna forma de aterrizar en algo que beneficie a estos migrantes? Muchas gracias. Les propongo, tomamos dos o tres intervenciones y hacemos una ronda, para no acumular tanto, luego podemos ir. Veo una mano ahí, otra ahí y otra acá, que son las tres que estaban, y luego les damos la palabra en otra segunda ronda. La compañera Eis, por favor. Hola, muchas gracias por sus comentarios. Tengo una pregunta sobre, pensando más allá de las reacciones más inmediatas a la aumentación de la población venezolana, ¿cuál sería como un efecto que podríamos esperar en la política, en cuanto a la política exterior o la opinión pública, en cuanto a lo que pasa en Venezuela? Pregunto en parte porque yo soy estadounidense y sé que muchas veces mi país acepta a las personas de la oposición a movimientos izquierdistas y luego sale influyendo bastante en nuestra política externa porque las voces que más se escuchan son de personas que han salido y entonces estaba pensando o cuestionando si esto puede pasar aquí también o si se espera otro resultado. Gracias. Ahí adelante, ¿verdad? Sí. Mi nombre es Carol, soy estudiante y tengo una duda acerca de todo lo de la caravana de migrantes que hoy están viniendo en Honduras. O sea, mi pregunta es si en el futuro los migrantes van a tener como que, o sea, va a surtir como que los mismos efectos de los migrantes de Venezuela, o sea, tanto como para los migrantes como para los mexicanos. ¿A qué te refieres con los mismos efectos? O sea, de que por ejemplo todo lo de la discriminación hacia los migrantes, todo como que, por ejemplo, ahorita ya se está empezando a ver de que le están haciendo el feo y que no quieren a los hondureños aquí y así, o sea, todo referente a eso. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Brenda, soy estudiante de Derecho del ITAM y mencionaron hace rato que si bien hay una entrada más fácil al país por parte de las autoridades migratorias, porque entras con una visa de oferta de empleo, una visa de estudiante, si bien aquí en México la autoridad en migración ya es más difícil regularizarte con una residencia temporal o permanente, me gustaría saber su comentario o qué hacer ante esta problemática, porque si bien yo puedo entrar al país con una visa, ya sea de oferta de empleo o estudiante, como lo hemos visto en muchos compañeros, ¿cuál es, o sea, por qué la restricción o la traba esto? Y su opinión, ¿qué se puede hacer para combatir esta parte? Si bien ya me acercaste para entrar y dar el primer paso, ¿cómo me regularizo aquí? Porque si bien no te falta una copia, un trámite, te niegan y no te doy tu visa de residente. O ¿sabes qué? No te puedo dar la permanente. ¿Qué pasa y cómo combatir esta parte? Muchas gracias. ¿Quién quiere tomar la palabra? Igual también los compañeros del equipo, si quieren reaccionar. ¿Cómo era tu nombre de la estudiante del ITAM? Brenda. Quizás podemos ampliar algunas características de los itinerarios que explican esta dificultad. O sea, ciertamente la diferencia del caso mexicano con los limítrofes, por ejemplo, u otros de la región, es que prácticamente no hay ingresos irregulares. La población venezolana ingresa al menos como turista y si no, con alguna otra característica. Entonces, la irregularidad, como le decía yo, Lice, es una irregularidad en todo caso de venida, que ocurre posteriormente si ese permiso se vence. Entonces, entrar como turista lo que genera es un permiso de estancia y más nada, no se puede hacer ninguna otra cosa, por 180 días. La población venezolana viene con mucha información, lo decía yo, Lice, entonces generalmente hay alguna estrategia sobre eso. Quizás abundar cuáles son esas estrategias. Una estrategia muy importante es conseguir contactos de trabajo incluso antes de salir de Venezuela. Eso es muy presente en los itinerarios. Pero aquí hay dos situaciones. Una es cuando ese es un contacto que podríamos llamar real. Es decir, hay un contacto de trabajo y existe ese puesto de trabajo y la persona lo gestiona. Lo que ocurre, al menos en muchas de nuestras entrevistas, es que la situación se agudizó tanto en Venezuela que migran antes de obtener ese permiso, llegan a México y luego tienen que salir para ir a un consulado exterior y tener el permiso y regularizar aquí. Esa es una situación y la situación es de las parejas de quienes están en esa situación, generalmente mujeres, ¿no? Quienes tienen este contrato son mayoritariamente hombres y la mujer luego regulariza por unidad familiar. Esto significa que uno tiene un permiso de residencia pero no de trabajo. Entonces, hay un círculo difícil de sortear que genera un conjunto de irregularidades. De ahí el problema es que muchas veces más mujeres, digo, tienen permiso de estancia, pero se insertan informalmente al mercado laboral porque no tienen trabajo. Consiguen buenos trabajos porque muchos son calificados, pero a las empresas le dicen es que si no tienes permiso de trabajo no te puedo contratar. Entonces, se genera ahí un círculo difícil. También la irregularidad se produce cuando este periodo pasa de turista y no sale el permiso, etcétera, etcétera. Y la segunda vía que me parece que es muy importante tener presente es el gran peso de gestores e intermediarios que hay en estas trayectorias. Y esos gestores e intermediarios lo que hacen es, el contrato es real, pero el puesto de trabajo no es real. Entonces, uno tiene el permiso, se tiene el permiso para trabajar, pero no se tiene trabajo en estricto sentido. Entonces, genera una situación muy vulnerable, ¿no? Hay que tratar de insertarse y también con la dificultad de que en cuanto se venza al año hay que renovar, ¿no? Entonces, vuelvo a contratar a la empresa o cómo hago para gestionar esa situación. Esos son los itinerarios muy frecuentes en México que generan esa falta, como le decimos, regularidad endeble, ¿no? Esa falta de firmeza o de certeza y que eso genera costos altos, costos económicos altos, porque esos gestores están cobrando entre 1.200 y 1.800 dólares por hacer esto. Y el costo del trámite migratorio que en México no es barato, ¿no? O sea, un trámite migratorio por año cuesta 300 dólares y se puede renovar luego tres años seguidos si tiene 700 dólares en la mano para esa renovación. Esa ha sido una estrategia por la cual se garantiza cierta estabilidad el que tiene mil dólares en la mano para decir, bueno, salvé por los cuatro años, tengo el permiso migratorio por cuatro años e intento en el medio obtener la naturalización. Pero estamos de acuerdo que eso implica una cantidad de recursos que no todo el mundo dispone. Entonces, quizás eso para ahondar un poquito en el recurso de los trayectos migratorios mexicanos. Bueno, muchísimas gracias por todos los comentarios tan interesantes. El tema de la caída de los eventos de llegada tiene que ver con cómo se desmanteló la aviación en Venezuela, en todo el país, ¿no? Prácticamente el encarecimiento, se dolarizaron los costos de los precios de los aviones. Y estoy simplemente tratando de explicar esa caída. Yo solamente puedo agregar algo más a eso y a mí tú sigues con todo lo demás porque creo que tienes bastantes puntos. Pero sí me gustaría agregar con respecto a ese aspecto que en Venezuela perdimos ampliamente nuestro nivel de conectividad aérea por una serie de razones que tienen que ver con las políticas de control de cambio. Las líneas aéreas tuvieron mucha dificultad para repatriar sus capitales porque el gobierno fue acumulando deuda con las aerolíneas en el sentido de que ellas fueron acumulando bolívares y no era posible que convirtieran esos bolívares en dólares para, bueno, remitirlos a sus casas matrices. Por otra parte, en este estado de deterioro en todos los órdenes de la vida venezolana está el tema de la inseguridad. Para las aerolíneas garantizar la seguridad de sus tripulaciones se fue convirtiendo en un problema. Por otra parte, el funcionamiento de los aeropuertos cada vez fue entrando en situaciones de riesgo porque no se han modernizado los equipos, el funcionamiento, el personal operador de las torres de control fue quedando rezagado y hubo pérdida de recursos humanos formados en esas tareas. De manera que se han combinado una serie de factores que han llevado a las aerolíneas a determinar que es muy difícil operar en Venezuela y fueron decidiendo retirarse. Realmente uno ve el aeropuerto de Maiketía y da pena de la desolación que hay en todas sus instalaciones y en todo el parque aéreo que queda en las pistas, nada más para agregar. Y, digamos, eso es lo que nosotros pensamos que está ligado precisamente a esa disminución, ¿no? Es muy costoso. Y vean ustedes, por ejemplo, cómo creció los eventos de entrada de colombianos. O sea, un boleto México-Bogotá puede costar hasta 250 dólares, máximo 300 dólares. En cambio, los boletos para ir a Venezuela no bajan de los 1.800, 1.000 dólares. Si de ahí precisamente hay un desbalance porque prácticamente a México, desde Sudamérica es una zona de la orina, la línea Copa. En el caso de los pasaportes, efectivamente nosotros detectamos también el uso de pasaportes de otras nacionales para entrar a México. Evidentemente es imposible saber en la contabilidad ese venezolano por qué lo hizo. Simplemente lo hizo porque para no ser detectado, para evitar el rechazo y sobre todo para promover sus permisos de trabajo en México como español, como italiano, lo que sea. El problema que estamos viendo en términos de la opción de la carta de actualización y otro tipo de procesos que están, trámites que están desarrollando la comunidad venezolana en México es el problema del vencimiento del pasaporte. Y que eso es un problema grave porque en realidad no hay pasaportes. O sea, simplemente a lo que le están invitando es a que hagan la renovación vía, ¿cómo se llama? Hace dos años la prórroga, que es carísima, son 200 dólares más los 80 que se tienen que pagar. Ahora hay toda una nueva situación, hay que estar al tanto, a ver en qué momento se abre el sitio web para poder hacer la cita a nivel del SAIME. Y prácticamente la gente está en condición de… puede caer incluso en condición de irregularidad en el caso de México y en otros países, precisamente por la posibilidad del vencimiento de su pasaporte. Y eso es realmente un tema que preocupa y realmente eso eventualmente en algunos de nuestros entrevistados se planteó como una opción de optar por la carta de naturalización, aunque no en todos los casos. Efectivamente, hay gente que quiere mantener su estatus como venezolano, incluso negándose a la opción de solicitar refugio, precisamente porque eso les impediría eventualmente moverse dentro y fuera del país. Es que hay un chorro de preguntas para el… O sea, ¿por qué la restricción del caso mexicano? O sea, nosotros nos preguntamos, ¿cómo podemos explicar esa ambivalencia? ¿Cómo podemos… ese blanco y negro? Yo pienso que tiene que ver en buena medida por varias cosas, o sea, efectivamente se ve sobrepasadas ciertas autoridades, el caso de la Comar es evidente, ahorita tienen de las cuatro mil que entraron a solicitudes en 2017, tienen tres mil en proceso. Y también tiene que ver con procesos de corrupción, o sea, nosotros en las entrevistas detectamos claramente casos de… bueno, pues entro con papeles, todo está bien, pero tienes ahí un problemita que con mil dólares lo arreglamos, o con diez mil dólares podemos hacernos de la vista gorda de tus problemas en apostillas, etcétera. O sea, sí hay ese elemento y que es, digamos, es lo que llamamos como la discrecionalidad en el ejercicio del marco regulatorio inmigrante, que no sólo tiene que ver con los venezolanos, sino que tiene que ver en general con todos los grupos, pero que sí está presente. Y a nosotros, en Cuernavaca, cuando dio la conferencia, a Nietzsche decían, pero no sean tan rudos frente a las autoridades mexicanas, o sea, tienen que reconocer que México para nosotros es una opción, y lo entendemos, pero al mismo tiempo nosotros como mexicanos tenemos que estar muy atentos en monitorear este tipo de actitudes. Ahí me quedo. Bueno, muy interesantes todas las preguntas, obviamente no podemos centrar en ellas exhaustivamente, pero me gustaría referirme a quizás a tres cositas. Primero, la cuestión de la patridia. Es sin duda una cuestión muy problemática, a la que particularmente se está enfrentando, por ejemplo, Colombia, pero también se han dado casos en Brasil. No tanto de niños que son nacidos en Venezuela y llegan sin documentos, sino de aquellos que son nacidos en suelo colombiano y en suelo brasileño, ya que se les está negando el acceso hasta certificados de nacido vivo, no se los están dando, y luego no pueden ser colombianos por el solo hecho de nacer allí. Y además, no pueden ser, la patridia no se configura solamente con que uno se le pierda el documento, y eso también hay que ser muy claros al respecto, no este miedo de que me quede sin pasaporte y entonces soy apatria, no es tan así. La patridia es la imposibilidad de poder acogerse a la protección de un Estado. Entonces, al acogerse a la protección va mucho más allá de tener un documento de identificación. Tiene que ver con estar inmerso en una de las causales que me hacen titular de un derecho a la nacionalidad. Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara en decir que no basta con la patridia de jure, es decir, que yo por allá tenga un ancestro que me pueda dar una nacionalidad perdida, sino que la patridia tiene que ver con condiciones de facto, si yo efectivamente puedo acogerme a la protección de un Estado. Y eso es lo que no está sucediendo con estos recién nacidos venezolanos. Los trámites, ustedes lo saben, para la adquisición de la nacionalidad de niños nacidos fuera de Venezuela requiere registro civil de nacimiento de los padres, copia del pasaporte de los padres, que volvemos a entrar a la misma dificultad que existe práctica para acceder a estos documentos, lo cual lleva a que haya apátridas de facto. Esta es una situación que creo yo que hay que poner en conocimiento de las autoridades internacionales. Es una situación que ha sido condenada varias veces por la Corte Interamericana, pero que sobre todo hay que llamar la atención de organismos como la OIM para que acompañe estos procesos, para que estas personas puedan adquirir una nacionalidad. Y sobre todo en aquellos casos en que la nacionalidad venezolana no sea efectiva, que se permita el acceso a la nacionalidad de los países de acogida. Frente a la detención de migrantes es una práctica que quizás se está dando sobre todo en aeropuertos, llegando a México, pero también se está dando muy regularmente en los países del Caribe, puntualmente en Trinidad y Tobago, lo que es finalmente un país fronterizo con Venezuela y donde se habla de una detención de hasta por un periodo de dos años. Frente a los estados tienen un margen discrecional muy grande frente a la detención de migrantes, desafortunadamente es legítima la retención de migrantes. Y frente a los grandes vacíos que existen al respecto, mi recomendación siempre es como estrategia migratoria, no acudir a países que tienen como práctica recurrente retener a los migrantes. Porque puede ser peligroso, sucede también en el caso de Panamá, donde tienen albergues que en realidad son centros de retención y las condiciones de vida en estos lugares son muy malas. Entonces, frente a la oscuridad de estos lugares, frente a la falta de control externo de los mismos, es mejor evitar estrategias migratorias con países que tengan prácticas de retención de migrantes. Y finalmente, dos cosas. Una frente a la situación de zonofobia, efectivamente yo lo marcaba como uno de los trazas comunes de los países limítrofes. En el caso de Brasil, como nos lo contaba Giselle puntualmente en nuestras discusiones, es particular en la medida en que la mayoría de los migrantes venezolanos se suelen quedar en zona de frontera. Entonces llegan a lugares que no tienen una historia migratoria muy grande, donde la población… hay unos nichos de trabajo pequeños, y en donde la población local no está acostumbrada a ver muchos extranjeros. Y esto hace que se incrementen los brotes de xenofobia. Entonces, en zonas de frontera o en lugares con poca experiencia migratoria suelen ser más fuertes estos brotes de xenofobia. Pero tenemos que hacer un llamado de atención, y creo que en esto cruzo un poco con el tema de la caravana que están recibiendo ustedes ahora, con el rol de los medios de comunicación. Los principales, los transmisores de los mensajes xenófobos son los medios de comunicación, que cada vez que se comete un delito sale y haya, si se comete un delito en México y hay una colombiana, yo soy colombiana, y cinco mexicanos, va a salir en una banda donde había una colombiana, se cometió un delito. Entonces, esta identificación del migrante como criminal, tenemos que ser muy conscientes, tanto ser críticos con el rol de los medios, como nosotros mismos como sociedad de acogida, ver cómo cadificamos al venezolano. Si decimos voy a cortarme el pelo, pero vamos a donde el venezolano, porque fijo es más barato, pues qué tipo de mensaje estoy promoviendo, de no pagar lo justo al extranjero, de discriminarlo de alguna manera. Entonces, este tema de la xenofobia es un tema que va desde las políticas públicas, pero que se inserta en el corazón de la sociedad misma y del rol de como sociedad acoger al migrante. Alguien hablaba de la declaración de Quito y de las respuestas que se han dado regionalmente al fenómeno migratorio. La respuesta que se ha dado a este fenómeno, pero también a la caravana de hondureños, y que se ha dado a los fenómenos migratorios recientes regionales, nos han mostrado que los mecanismos regionales de integración son un fracaso. Porque resulta que en estos mecanismos, UNASUR, Alianza del Pacífico, Comunidad Andina, dentro de la OEA, en todos ellos se ha puesto de presente el tema migratorio, en todos ellos se han construido agendas para gestionar de manera conjunta, establecer trazas comunes migratorias. Y cuando llega una situación de crisis, cada país sale por su cuenta a hacer algo diferente. Y los presidentes empiezan a decir, voy a llamar a mi homólogo a ver qué se nos ocurre, como si fuera la primera vez que había migrantes en nuestra región. Aquí también tenemos que hacer un llamado a la cordura y a tener un espejo retrovisor. No es la primera vez que tenemos migrantes, ni va a ser la última. Tenemos que trabajar en la construcción de marcos comunes de regulación migratoria y aplicarlos. Porque de lo contrario seguimos con un montón de papeles guardados en un cajón y declaraciones abstractas sin una aplicabilidad que se da en momentos coyunturales. Sí, reacción de alguno de los colegas. Y si no, lo que podemos hacer es tomar unas cuatro o cinco intervenciones más y volver a las manos que estén levantadas también. Roxana, sí, no. El compañero de adelante, aquí la compañera y aquí tres más. Una, dos, tres. Cuatro. Entonces, lo que le pedimos es que sean breves para que nos dé tiempo de reaccionar a todo. Buenas tardes. Mi nombre es Farida Acevedo y yo soy presidenta de la Asociación de Venezolanos en México, Benemex. Y quisiera preguntarles si el hecho, o sea, nosotros tenemos el caso de los niños que salieron pequeños y no tienen cédula. Entonces, luego que cumplen nueve años, el gobierno no les otorga pasaporte. Llega un momento en que ellos quedan atrapados en México. Si bien la embajada puede emitir una carta reconociendo que es venezolano y tal vez le permitan renovar su visa por inmigración, aceptando la carta de la embajada, no tienen documento de viaje. Y, por ejemplo, en el caso de mi hija específicamente, yo no tengo la posibilidad de ir a Venezuela a sacarle la cédula. Porque yo esto, o sea, no solamente necesito recursos económicos para poder ir, sino que el hecho de yo ir a Venezuela implica un riesgo para mí y para mi familia. Entonces, en este caso, los niños que están en esta situación se pudieran declarar apátridas. Esa es una de mis preguntas. Otra es, existe una falta de patrón o criterios para el Instituto Nacional de Migración en el tema de los trámites migratorios. Entonces, en Benemex nosotros tratamos de orientar y asesorar a los venezolanos para que se regularicen, pero esta falta de criterios nos dificulta el trabajo porque no se puede hacer preguntas frecuentes sobre el proceso de regularización migratoria. No se puede hacer, porque cada caso pareciera que lo ven diferente y usan una ley diferente o un reglamento diferente. Entonces, mi pregunta allí es si dentro de la universidad o en alguna otra institución existe un programa de capacitación o alguna iniciativa hacia el Instituto Nacional de Migración para establecer esos procesos o mejorar esa comunicación sobre los casos y los criterios para decidir. Hay adultos también sin pasaporte. El uso de la prórroga, como dicen, si bien es carísimo, también es muy excluyente porque para poder pagar esos 200 dólares tienen que tener una tarjeta de crédito y usarla por internet. Pedirle a un extranjero en México y mucho más recién llegado que tenga una tarjeta de crédito es sacarlo, o sea, impedirle, pedirle a prórroga. Entonces, ellos pudieron ser considerados apátridas. Gracias. Muchas gracias. Roxana, por favor. Sí, hola, soy Roxana. Venimos los tres de la UACM. Tenemos un grupo de investigación que se llama Estudios Fronterizos y agradezco y felicito que se toquen las fronteras también cuando se habla de migración. Y tengo como tres preguntas que es justamente… Alguna ya la respondió Alexandra en esta última participación, que es con respecto a la nomenclatura. Al hacer también los Estudios Fronterizos desde la filosofía nos preguntamos conceptos como ciudadanía, hospitalidad, o sea, cómo se replantea eso desde la filosofía del derecho, filosofía política. El tema es como en la nomenclatura mencionaron, no sé si Valeria o Alexandra, dos conceptos, que es una migración de las fronteras, que es específicamente cómo se trabaja la migración de las fronteras o migración fronteriza. La otra noción es justamente ciudades limítrofes o países limítrofes. Entiendo el tamaño de México que tiene solo tres países con los que hace frontera y entiendo que en los países de América del Sur esto cambia considerablemente, pero cómo se piensa eso epistemológicamente, si se pudiera pensar de alguna forma. Y la tercera pregunta sería justamente si piensan, como se ha usado otra nomenclatura, sobre todo en Estados Unidos y el gobierno de Mancera, estas ciudades refugios, ciudades santuarios, o sea, si han pensado más allá de esas nomenclaturas que se usan, la Constitución de la Ciudad de México tiene una particularidad que es como modelos de sociedad, hablar de modelos de sociedad como el intercultural, pluricultural, y si eso se está trabajando en estos países limítrofes, ciudades limítrofes, si se está pensando estos modelos de sociedad en esas zonas de convivencia fronteriza. Gracias, Roxana. Vamos a montar tres seminarios para responder. Sí, yo sé. Hola, me llamo Francisco Carrera, mi pregunta es acerca de si ya hay un… pues está clasificado como crisis, bueno sí, como crisis y como un problema ya más grande, ¿por qué el estatus de refugiado, como está puesto en la Convención del 51, no es respetado aquí en México o en otros países para darles la opción de llegar ya directamente como refugiados y también cómo agilizar eso y también otras estrategias para que, no sé, por ejemplo, el plan o la… el de frontera sur en México sea o no dañe los derechos humanos de los que quieren ser refugiados o buscan emigrar. Gracias. Gracias. ¿Dónde eran las tres manos? Acá, si esta era la última, me acuerdo. Y uno, dos. Hola, mi nombre es Vania, trabajo en una organización que se llama Programa Casa Refugiados. Y solamente quería compartir que en los últimos meses también hemos detectado perfiles de personas que solicitan la condición de refugiados de origen venezolano adultos mayores, de los cuales muchos de ellos lo que comentan es que varios de sus ahorros durante años, todas sus pensiones, las han prestado a familiares, hijos, nietos para que puedan salir de Venezuela y que posteriormente ellos llegan a este país de acogida pues en un peso. Entonces, esto evidentemente dificulta sus procesos de integración y también acceder a salud de calidad, porque algunos de ellos y ellas tienen enfermedades crónicas degenerativas. Entonces, esto seguramente será algunos otros perfiles que estaremos viendo. También por allá mencionaban, hay personas que justamente también de Venezuela están llegando por tierra, eso también es una realidad, que se están filtrando con otros flujos que vienen también de Centroamérica, no los más, pero también es cierto. Y también reconocer la capacidad de empoderamiento y de reconocimiento de los derechos de las personas que solicitan la condición de refugiados, sobre todo porque hemos observado que la población ha sido de los más activos desde el 2017 a la fecha que han solicitado la tarjeta de visitante por razones humanitarias, en lo que son reconocidos con la condición de refugiado, situación que también ha fomentado el empoderamiento de otros sectores que solicitan la condición de refugiado y que también tienen protección complementaria de personas de Centroamérica o personas también de algunos otros países en África, como República del Congo, Nigeria, hasta Yemen. Entonces, que al final se están generando dinámicas de empoderamiento de derechos bastante interesantes. Y bueno, eso solo era lo que quería comentar. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vicente Tapia. Soy estudiante de Demografía del Colmex. Quería tomar un poco la idea que planteaban acá de que un poco a partir de los países de destino se pueden identificar distintos perfiles de migración con características propias, etc. Entonces, la pregunta es, son dos preguntas. Una es si a partir de estos perfiles y de los estudios específicos en cada país se vislumbra alguna distinción respecto a una futura propensión al retorno. Si hay algún tipo de... O sea, si hay un perfil que el fondo está manifestando que va a retornar en cuanto cambien las condiciones o no. Y eso lo quería ligar con la otra pregunta, que es ya más bien específico de los investigadores que están viendo Venezuela. Si esta migración tan explosiva, en tan poco tiempo, con un gran volumen de migración, están viendo los efectos, los investigadores que ven Venezuela, los efectos que está teniendo sobre la población de Venezuela, o sea, entendiendo que la migración es selectiva por edad, que se está yendo gente en edad de trabajar, eso obviamente va a impactar en los patrones de fecundidad, también obviamente una gran pérdida porque es población que ya está entrenada. Entonces, está a dar un poco la vuelta, no solo hacia los países que están recibiendo, sino también cuáles son los efectos en el país de origen. Gracias, Vicente. Hola, soy Alejandra Sabre del Servicio Jesuita Migrantes y Refugiados. Tengo dos preguntas. Sí, ustedes desde la academia han estado monitoreando o han estado haciendo algún récord sobre estas irregularidades que se cometen en Comar, estas corrupciones que hay dentro de los organismos. Y la otra es que si están haciendo algún compendio sobre algunas sentencias, o más bien resoluciones de Comar, donde se nota completamente la violación a derechos humanos y, bueno, nos han tocado muchas resoluciones que realmente son de risa, ¿no? Y si desde la academia ustedes también están monitoreando eso y dando algunas herramientas tal vez para los abogados y abogadas que justo estamos combatiendo esas resoluciones. Muy bien, pues, extraordinarios comentarios y participaciones. Le daré la palabra a quien quiera, de los colegas, tanto de los que están aquí en la mesa como de los que nos acompañan desde ahí abajo. Bien. No, quería responder dos cosas. Una de la ronda anterior que había comentado Bruno, que me parece importante lo de la preocupación esta por la creciente xenofobia dirigida a la población venezolana. Desde los países del CONOSUR, por lo menos voy a hablar del caso de Uruguay y algo que conozco del caso de Chile, lo que hay es más bien una discriminación positiva hacia este origen en particular. Creo que también en Buenos Aires lo comentaba Claudia, esta especie como de estratificación que va generando la propia legislación, pero también otros aspectos que se destacan o se valoran muy positivamente en boca de los empleadores. La cercanía, la simpatía, la educación, la sobrecalificación, son cosas tremendamente recurrentes a nivel de trabajadores y de empleadores. Sin embargo, es en ese mismo espacio. Nosotros estamos haciendo una encuesta de inmigración a Montevideo en la que explícitamente preguntamos a venezolanos y otros orígenes por experiencias de discriminación. Y este origen, que es uno de los mejor valorados, de manera unánime manifiesta haber experimentado alguna situación de discriminación en el ámbito laboral, fundamentalmente. Los otros orígenes, aparte del ámbito laboral, mencionan otros ámbitos. Pero en el caso de los venezolanos, en ese ámbito todos han manifestado tener alguna experiencia de ese tipo. Por otro lado, sí me parece importante la hipótesis esta que arrojabas, que creo que tiene bastante asidero en la realidad y en la evidencia, que es que sí hay una correlación muy fuerte entre niveles educativos medios de una población, volumen del flujo y sobre todo calificación del flujo que llega y actitudes hacia esa población. En América Latina hay encuestas de valores muy poco utilizadas que permiten en las principales ciudades, de manera casi anual, dar un seguimiento a esto, a estas percepciones, opiniones y actitudes negativas hacia la población migrante. No entran en colectivos en particular, pero creo que sí es importante tenerlas en cuenta porque están mostrando que efectivamente, incluso en países que son los que tienen menor propensión a tener estas actitudes negativas, está creciendo. A medida que aumenta el flujo, está creciendo esa observación. Y en cuanto a lo que decía Vicente, que me queda un minuto, sobre el retorno, nosotros en el caso de Uruguay notamos que no hay una propensión tan alta al retorno. Nosotros hemos hecho dos preguntas. Una es en dónde te ves en tres años y dónde te gustaría estar en tres años y dónde te ves. Y ahí todos, no todos, pero una proporción muy grande muestra que le gustaría estar en Venezuela, pero que tienen clarísimo que eso es impensable, por lo menos en ese horizonte de tres años. Entonces, frente a eso, los más jóvenes, la respuesta que dan es quisiera seguir viaje, quisiera vivir en Europa o me veo emprendiendo una migración hacia otro lado. O bueno, los que ya tienen familia, me siento como en Uruguay y pienso quedarme en Uruguay, me veo en ese lugar. Así que propensión al retorno, mi hipótesis desde este contexto, que es uno de los más benevolentes, la veo muy baja. Sí, quizás en realidad lo discutíamos ayer y casi eso es común en todos los contextos, de que no aparece el retorno, al menos en el horizonte cercano, en la mayoría de los países. Me voy a poner estricta con los tres minutos porque tenemos que terminar muy puntuales porque salimos de viaje a Puebla apenas terminando. Estamos en una gira. No, no es cierto. Entonces… Somos una bata de rugos. Exacto. Necesitamos terminar con mucha puntualidad. Bueno, solamente tal vez se enganche con el tema del retorno. Bueno, quizás también en eso hay algunas particularidades con los países fronterizos, en donde las personas pueden incluso ir por temporadas a trabajar y luego volver, o incluso ir a buscar medicinas, o ir a buscar un tratamiento médico y luego regresar. Aunque en las encuestas encontramos la misma cuestión, es decir, que las personas decían en tres años me veo, muchos decían en Argentina, o sea, siguiendo el viaje. Ven muchas veces esos primeros pasos como una etapa para recoger fondos, trabajar y poder seguir el viaje para llegar más lejos, que como les mostré, pues sale mucho más costoso. El regreso es algo que se ve como algo utópico, o sea, como en el ideal, y esto es una caracterización que se hizo en Colombia, en el ideal el 90% dice me quedo acá, pero si les preguntas, el 70% dice si se mejoraran las condiciones regresaría. Entonces está ese condicionante para el retorno, que hace que no sea un plan a corto y a mediano plazo. Y desde el punto de vista muy sociológico, cuando se está afuera, se percibe más grave la situación en el país. Entonces, mientras que los que viven el día a día dicen, bueno, es grave la situación, pero yo resuelvo, como dicen los venezolanos, por fuera la percepción es más grave. Entonces eso hace que ese proyecto migratorio se aplace todavía más a futuro. Frente al tema de fronteras, es muy interesante la pregunta, porque justamente en Colombia, bueno, porque ocurre una cuestión, y es que es muy diferente hablar de una ciudad de frontera a hablar de una población fronteriza. La población fronteriza no es población migrante, porque es población que todos los días va y viene, ellos no se instalan en un lugar y el otro de la frontera. Sin embargo, por ejemplo, para Colombia se inventaron un permiso de movilidad fronteriza, es algo, una invención que nunca he entendido por qué, con fines solamente de control, porque estas fronteras son tan vivas que hay personas que se levantan y cruzan todos los días a comprar la leche y el pan al otro día y se regresan, o van a la escuela y vuelven. Entonces tratar de establecer un control, un límite, frente a esas dinámicas de frontera que escapan. El concepto de frontera, que desde mi punto de vista es muy jurídico, hace parte de una distribución administrativa de los estados, escapa a las dinámicas humanas que se dan en esas zonas de frontera. Esa migración de frontera realmente muchas veces no es migración, sino que es una situación de pendularidad en que las personas van y vienen, una población flotante que está allí. En el caso de la migración venezolana, hablamos de migración transfronteriza de personas que vienen de poblaciones lejanas y atraviesan la frontera a pie para llegar al otro lado. Allí sí estamos hablando de una migración porque salen definitivamente de su lugar al otro, pero no nos gusta incluir allí las personas que todos los días van y vienen, quienes en realidad no tienen una vocación de permanencia. Con relación a la pregunta sobre si estamos pensando desde la academia, sobre los impactos de la emigración venezolana, pues sí. El problema es en qué medida esta comunidad académica cada vez más reducida puede atender estas necesidades de investigación que están surgiendo y sobre todo teniendo presente la falta de acceso a la información. Por ejemplo, sabemos que las proyecciones de población que se realizaron con base al último censo del año 2011, donde se consideró una hipótesis migratoria nula, pues carecen de pertinencia y de validez para este momento luego de la experiencia o lo que hemos observado en cuanto a ofensa migratoria. Pero es sobre esa revisión necesaria que tendríamos que hacer de las proyecciones, no solamente tendríamos que considerar la variable migratoria, sino también la variable mortalidad, porque estamos registrando a lo largo de los últimos años un repunte de la mortalidad y una pérdida de la esperanza de vida que a través de los resultados de una encuesta como ENCOVID estamos tratando de establecer y que todavía no nos atrevemos por lo duro de lo que estamos registrando. queremos tener todavía la medición de la ENCOVID 2018 para confirmar lo que obtuvimos en la 2017, que por ejemplo fue un exceso de 5.000 muertes infantiles que no debieron ocurrir, porque si se cumplía la tendencia de la caída de la mortalidad que las proyecciones de población estaban estableciendo, pues la tasa de mortalidad infantil en Venezuela debía estar en 12 por mil y no en 20 por mil, que es lo que estamos registrando. Ocho puntos de diferencia. También sabemos que hay un efecto sobre las dinámicas familiares, se han transformado las configuraciones familiares. La encuesta del 2018 la estamos trabajando como una encuesta panel que nos está permitiendo revisitar los hogares que entrevistamos en el año 2017 y esta nueva información nos va a permitir identificar cómo se están afectando las dinámicas familiares. Tenemos preocupación por la afectación de la población escolar, los niños están siendo dejados a cargo de hermanos, de abuelos, incluso de vecinos. Hay un problema allí jurídico también de por medio, porque frente a alguna situación irregular, ¿quién ejerce la patria potestad de ese niño si los padres han migrado al exterior? También está afectado el mercado laboral, sobre todo en ciertos sectores como el de la salud, en vista de la fuerte inmigración de profesionales de la salud, también en la educación. De manera que tenemos ahí una agenda investigativa importante. Bueno, muy rápidamente, cuando nos planteamos el diseño de esta investigación, de hecho el título, como decía Luciana, es entre la desprotección y la seguridad jurídica. O sea, sentimos que uno de los principales problemas en esta oleada de migración en contexto de crisis es eso. Y ahí hay responsabilidad tanto del gobierno de origen como de los gobiernos receptores. Y eso es lo que tenemos que ir entendiendo y visibilizarlo. Y nos encontramos con esas situaciones en las que nos comentaba la compañía de Benemex, en donde la gente se queda sin cédula, se queda apátrida. Y hay una serie de trabas de ambos países. Por ejemplo, quienes eventualmente tienen pasaporte mexicano, que nació en Venezuela. Al entrar a Venezuela con pasaporte mexicano, dice, pero usted nació en la ciudad, entonces usted tiene que entrar necesariamente con su pasaporte venezolano. Pero yo no tengo, es decir, no hay acceso a esa documentación. Es decir, hay una rigidez muy fuerte y precisamente surgen estas circunstancias en las que plantea la compañía de que la gente finalmente se queda, no puede salir. Y ahí vienen problemas y derivaciones sociales, familiares, muy, muy fuertes. Desafortunadamente nuestro proyecto no va a lo que decía la compañera, de hacer el récord de las irregularidades, de la corrupción, y quisiéramos eventualmente… Somos un grupo multidisciplinario en donde hay abogados, abogadas sobre todo, ya se dan cuenta que Alexandra y nuestras colegas de Lima que andan por ahí, son realmente abogadas extraordinarias, sabemos sociólogos, sabemos antropólogos, demógrafos, y esa es la riqueza del equipo, el grupo interdisciplinario, y que podemos, y nos interesa eso, visibilizar y tener una perspectiva comparativa a nivel regional. Evidentemente el caso de México nos preocupa muchísimo. Esa actitud, o sea, la actitud que tuvo el gobierno mexicano frente al tema de la clausura de estas empresas de CLAP, que estaban en un fraude monumental, o sea, evidentemente hay algún tipo de negociación a nivel gubernamental. Es decir, como decía Magali, nuestra compañera venezolana, hay una necropolítica ahí de parte de tanto el gobierno de Venezuela y también la confabulación del gobierno mexicano. ¿Cómo es que puede funcionar un negocio tan monumental con tanto nivel de corrupción? Y lo más triste del asunto es que están llegando a productos caducos, contaminados, y que no se pueden utilizar. Y realmente la postura narrativa del gobierno mexicano, el subsecretario de Asuntos de América Latina, dijo, no, nosotros lo que queremos es realmente aportar la crisis humanitaria que hay en Venezuela, pero sin una verdadera responsabilidad del caso mexicano. Y por último, efectos en la población venezolana. O sea, hay estrategias migratorias de que te vas para México porque necesitamos que envíes dinero. O sea, el tema de la remesa se ha convertido en el sostenimiento de una importantísima cantidad de familias en el país. Y bueno, hay un asunto en donde el gobierno de Maduro quiere sacar la tajadita, no encuentran cómo, pero lo más impresionante del asunto es que yo no he visto en la historia reciente una narrativa de un gobierno que esté en contra de su comunidad en el exterior. Y por todos lados, así se sienten los venezolanos, o sea, atajados, no apoyados, golpeados, y eso también es algo que tenemos que plantearnos como comunidad, como decía Alexandra, comunidad académica y como comunidad de miembros de la sociedad social, en el sentido de realmente tener nuestro compromiso frente a los migrantes venezolanos en este momento y frente al tema de dejar de criminalizar a la migración y al migrante, y hacerlo responsable, como en el caso de Querétaro, que comentaba la compañera, o sea, aquí en México, con la caravana de refugiados que vienen de Honduras, o sea, las presiones de Senojo han sido fuertísimas, y bueno, esa es, digamos, la trinchera nuestra, es lo que queremos aportar en este trabajo. Bueno, se nos ha agotado el tiempo, fue una jornada para nosotros extraordinaria, nos dio muchísimo gusto compartir los resultados, pero sobre todo escuchar comentarios, reacciones, tomamos notas de muchos de ellos. Un punto a resaltar es que las fuentes de información son limitadas, varios comentarios tenían que ver con eso, ¿no? Y en realidad lo que estamos haciendo es tratando de explotar al máximo las fuentes que hay y complementarlo, por eso es tan importante el recurso de las entrevistas, porque las estadísticas se quedan cortas ante un fenómeno que se mueve con tanta rapidez. En ese sentido, varias de las reflexiones que apuntaba Roxana, por ejemplo, que son más de corte conceptual, teórico o epistemológico, estamos en esa fase porque tenemos una diversidad de aproximaciones que fue más empírico, pero que hoy en la mañana discutimos varias orientaciones hasta ahí, ojalá en un próximo seminario podamos discutir y te invitamos a comentarnos y a hablar sobre ello. Y quizás cerraría diciendo que, además de agradecerles a todos de estar aquí, un agradecimiento muy especial a la comunidad venezolana que está aquí, que ha sido sustantiva para nuestra investigación. Realmente sin sus testimonios no hubiera sido posible hacerlo, así que muchísimas gracias por eso. Y creemos que también en este compromiso de la academia, empieza por generar sinergias de colaboración con las colegas que están haciendo también el proyecto, estuvimos trabajando cercanos, con la comunidad venezolana y con las compañeras que trabajan en Casa Refugiado, en el Servicio Jesuita, que tenemos que tener un diálogo estrecho porque lo que estamos viendo son miradas complementarias del mismo fenómeno y que vale mucho la pena que podamos hacer recomendaciones o escribir al conjunto. Cierro con lo que decía Alexandra y que retomo Fernando. Creo que también el compromiso de todos nosotros es evitar esa criminalización, esa discriminación y esa xenofobia, y a veces pasa por frases tan pequeñas como el ejemplo que puso Alexandra, de cómo nos referimos a nuestros vecinos migrantes, y también de poner en su justa medida lo que está pasando. Varias de las expresiones, no solo de xenofobia, de la caravana, son incorrectas, y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Por ejemplo, ¿está bien que reaccione así la policía con respecto a los migrantes? No, no está bien, no está bien. Y la ley lo dice claramente, no corresponde que haga eso. Y eso es nuestro compromiso. Y la otra, ¿está bien porque entran de manera irregular? Son solicitantes de refugio, que lo que está haciendo el Estado es evitar el debido proceso a la solicitud de la condición de refugiado. Entonces, pongamos sobre la mesa lo que es, y me parece que ese puede ser, es sin duda, nuestro compromiso como académicos. No sigo más porque estamos en tiempo. Muchísimas gracias a todas y todos, a nuestros colegas que vinieron de todos los países de América Latina, y a todos por estar acá. Esperemos pronto tener un nuevo evento para seguir discutiendo. Aplausos. 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 Felicidades a usted por todo ese esfuerzo. Nos deja una cantidad de tareas. Tenemos que tratar de seguir medio rápido, ¿no?, para que no se nos haga tanta relajación. Felicidades a usted. ¿Tenemos que ir a la oficina a una vez? Sí, 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 vamos. ¡Gracias!